nuevos temas. Y, por supuesto, pues también agradecer a los ponentes su participación y su colaboración y su generosidad por dedicarnos su tiempo. Desde que me puse en contacto con todos ellos, pues ha sido todo facilidades y disposición a trabajar, lo que les agradezco muy sinceramente a todos. Creo, además, que va a ser una jornada muy completa porque vamos a ver prácticamente a todas las partes implicadas. Tenemos la representancia de la Confederación Hidrográfica del Segura, el Ayuntamiento de Murcia, tenemos arquitecto, tenemos un registrador de la propiedad y tenemos también a la Universidad de Murcia. Y paso ya, sin más preámbulos, a presentar a cada uno de ellos. Por orden de intervención, en primer lugar, hablará don Sebastián Delgado Amaro, que es funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado. Ha desempeñado distintos puestos también en la Confederación Hidrográfica del Segura. Actualmente es el jefe del área de gestión medioambiental e hidrología. Y ha desempeñado anteriormente también el cargo de jefe de servicios de hidrología, jefe de servicios de proyectos y obras y comisario adjunto. Así como ha sido también director general del agua de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y ha desempeñado cargo como vocal colegiado en distintos órganos colegiados referidos a la gestión de recursos hídricos. A continuación intervendrá doña Juana Fuentes García, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia. En el año 1994 ha cedido por posición libre como funcionaria de carrera al Ayuntamiento de Murcia, como técnico de Administración General. Y ha desempeñado distintos puestos dentro del ámbito de transportes, tráfico y sanciones, así como también de Tramia 2002 en el ámbito del urbanismo. Y en la actualidad y desde 2015 desempeña el cargo de directora del área de urbanismo del Ayuntamiento de Murcia. Y ha colaborado también en el área de docencia con la Universidad de Murcia en la formación práctica de alumnos de la Facultad de Derecho. A continuación intervendrá don Pedro Antonio Díaz Virado, que es arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia. Es doctor arquitecto, en cuya tesis obtuvo un sobresaliente cum laude. Es también arquitecto de los servicios técnicos en el Centro de Asesoramiento Técnico del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Muncia 2003. Desempeña también la labor de docente y profesor en distintas escuelas y universidades y ha obtenido también diferentes premios y reconocimientos a su trabajo. A modo de ejemplo, el primer premio en la tercera edición de los Premios de la Energía de la Región de Murcia. O el Premio de Arquitectura de la Región de Muncia en distintas ediciones, como la de 2009, 2010, 2011, 2012. A continuación intervendrá mi compañero, don Pedro Fandos Pons, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Es registrador de la propiedad, actualmente ejerce en Dolores. Trabaja como, colabora también con la Universidad de Valencia como profesor asociado de Derecho Civil. Es preparador de opositores y doctor en Derecho. Y bueno, fue vocal también de bases gráficas del Código Nacional de Registradores entre los años 2013 y 2017, en un momento muy difícil en que se produjo la entrada en vigor de la Ley 13-2015, que supuso un cambio muy importante a la hora de desempeñar nuestra función. Y bueno, nos ayudó mucho a todos en esa transición, en ese proceso. Y por último, intervendrá la doctora doña Fuensanta Gómez Manresa, que es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia, actualmente la directora del Departamento de Derecho Administrativo, y ejerce la labor de docencia no solo en el ámbito universitario, sino también en otros organismos, como el Instituto Nacional de la Administración Pública o el Consejo General del Poder Judicial. Ha sido también letrada asesora de la Sala Contextuoso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, y cuenta con una amplia trayectoria en investigación y asesoría en materia de urbanismo, contratación pública e innovación tecnológica del sector público. Pues bien, el formato de la jornada, las ideas son ponencias de 15, 20 minutos, como mucho, y luego abrir un torno de preguntas para cualquier duda que pueda quedar. Y los asistentes por Zoom, pues si quieren formular alguna pregunta por el chat, y luego si hay tiempo, pues por el chat me refiero por escrito, y luego si hay tiempo, pues se verán unas cuantas. Y bien, cedo la palabra ya a don Sebastián Delgado Amaro, con su ponencia, Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, Inicio, Desarrollo y Aplicación. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Lo primero de todo, dar las gracias a Santiago, al colectivo de reclutadores, por tener la oportunidad de difundir y divulgar algo que realmente, aunque ahora está muy de moda, ahora hay mucha gente que mira, que intenta visualizar todas estas cuestiones, pero es algo que en las Confederaciones Inundables y el Ministerio se lleva trabajando desde el año 2010, año en que se aprobó el Real Decreto 903-2010, por el cual nos guiamos para la elaboración de la cartografía del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Bueno, lo primero de todo, decir que la implantación de estos sistemas viene a raíz de la Directiva 2007-60 de Evaluación y Gestión de los Díacos de Inundación, y que la Unión Europea dictó a raíz de una multitud de graves inundaciones a finales de los años 90, a principios de este siglo XXI en el que nos encontramos, que provocó miles de millones de euros en pérdidas, tanto económicas como en bienes y medioambientales, decenas, centenas de víctimas mortales, y medio millón de desplazados de sus hogares. Eso puso en marcha la Comisión Europea, que decretó esta directiva del año 2007, y, como toda directiva obligatoria, transponerla al reglamento jurídico español, bueno, los jurídicos que tenemos ya, a lo mejor pueden decir y hablar mucho mejor de todo ello que yo, que se transpuso en el Real Decreto de 103-2010, de Evaluación y Gestión del Riego de Inundación. La Directiva de Inundaciones, lo primero de todo, lo que quería y su objetivo era poder coordinarnos entre todas las administraciones para distribuir el riesgo, principalmente en las arsis. Las arsis, lo que nosotros llamamos axis, y que son realmente las zonas en las que es de aplicación tanto la directiva como el Real Decreto, son las áreas del riego potencial significativo de inundación, que luego después comentaré, ¿vale? Lo que quería la directiva era reducir esas consecuencias negativas de las inundaciones, respetando el papel de la avenida como una dinámica natural de los ríos. La Directiva Marco del Agua ya no se obligaba a ello, a dejar el funcionamiento natural de los ríos. Principalmente, intentaba involucrar a todos los agentes responsables, tanto a la administración local como autonómica y nacional, en tanto la gestión del territorio como la definición de esos riesgos de inundación y esas adaptaciones. Y como idea clave que nos marca esa directiva, y la que sirve de base para el desarrollo reglamentario a nivel nacional, es que la inundación es solo un fenómeno natural y las cuales no se pueden evitar. Tenemos que convivir con ellas. Los ríos tienen su propio espacio, y en muchos casos ese espacio no coincide con el espacio actual del río, lo que hablamos de paleocauces, es decir, zonas de la llanura de inundación natural por donde el río puede volver a discurrir en cualquier momento. Los usos deben de adaptarse al río coexistente, y que las medidas no estructurales son las más sostenibles a largo plazo. Por ello, en el 2010, se trabajó en esta directiva el ordenamiento jurídico español. Este real decreto nos habla de que la evaluación y gestión del río de inundación se tiene que hacer en tres fases completamente diferenciadas. Una fase de ellas es lo que llamamos la CEPRIS, la evaluación preliminar del riesgo, en la cual se deben de identificar y definir todas aquellas áreas, todas aquellas zonas que han tenido riesgos significativos por inundaciones. Y a partir de ahí, que es el primer paso, la normativa se basa en la aplicación de todas las siguientes cuestiones en estas zonas, que luego después comentaré, ¿vale? La siguiente fase sería la elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo en las zonas comentadas, es decir, en las ASIS, y como fase final tendríamos el plan de gestión del río de inundación. Asimismo, la directiva y el reglamento nos obligan a hacer revisiones de todas estas cuestiones cada seis años. La primera fase, como veis aquí, se inició en el año 2010, se aprobaron los EPI en diciembre del 2011, se aprobaron los mapas de inundación y riesgo en diciembre del 2013, y el plan de gestión del río de inundación fue en 2015. Iniciando una nueva revisión justo a continuación y empezando de nuevo por la evaluación preliminar del riesgo. Como he dicho, el objetivo de la evaluación preliminar del riesgo es ver y buscar esas zonas donde existe un riesgo potencial de inundación, basado en toda la historia que conocemos en la demarcación del Segurado. Se sometió en el ciclo actual que estamos de planificación a un periodo de consulta pública de tres meses, de agosto del 18 al noviembre del 18, y se aprobó mediante resolución del secretario de Estado, y esta fue la situación final que tuvimos. Es decir, todas las que vienen en amarillo claro eran las que no han tenido modificación respecto al primer ciclo de planificación, y las más oscuras, las que se han introducido nuevas áreas que entendíamos que se tenían que incluir por su potencial peligrosidad. En total son 153 subcauces de 571 kilómetros el resultado final. Después de eso, se inició la elaboración y revisión del mapa de peligrosidad y riesgo, concretamente, para tres escenarios distintos, que es lo que nos dice el real decreto y lo que nos dice la directiva, la probabilidad alta de inundación, que sería para el periodo de retorno de 10 años, probabilidad ocasional, que sería el periodo de retorno de 100 años, sin baja de probabilidad o fenómenos extraordinarios, que sería el periodo de retorno de 500 años. Los nuevos tramos ARSIS serían 35 kilómetros, lo que se ha estudiado, con la revisión 77 kilómetros. Y en el riesgo se ha incluido la totalidad de los 570 kilómetros de ARSIS, porque se ha cambiado un poco la metodología, luego nos puede explicar un poco la diferencia que hay entre los planos, entre los mapas de peligrosidad y los mapas de riesgo. Esto se sometieron a consulta pública a partir del 1 de agosto de 2019, en forma del Comité de Autoridades Competentes, el 12 de febrero del 20, y se revirtió al Ministerio para su publicación en el Sistema Nacional de Cartografía de Zona Inundable. Los objetivos eran y son aportar información para la revisión del plan de excepción de riesgo de inundación. En los mapas del RIECO, concretamente, estimar los daños que pueden estar asociados a las inundaciones para los distintos periodos de retorno. Y aportar información de base para los planes específicos, tanto los planes de cuenta como las revisiones que se tengan que hacer de los planes de ordenación urbana y ordenación de territorio. Todo eso a través de unos visores cartográficos y una divulgación que se realiza a través de distintas reuniones que se tienen con tanto buenas administraciones como con distintos grupos de interés. Los mapas de peligrosidad, al final, lo que determinan son la envolvente de superficie que se inunda para los distintos periodos de retorno, en este caso los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, que son los periodos de retorno oficiales que tenemos que estudiar con los GEPRI, y la delimitación de las zonas de dominio público, servidumbre, policía y zona de fungo preferente, en su caso. ¿Cómo se elaboran los mapas de peligrosidad? Primeramente, para el primer ciclo, hemos cogido la cartografía del Penoa de los Buenos Líderes del año 2009. Recordad que el primer ciclo se inició a trabajar en el año 2010-2011, es decir, trabajamos con la última cartografía existente, a la cual se le hace un modelo de elevaciones, es decir, a ese modelo de elevaciones se tiene en consideración todas las infraestructuras existentes, edificaciones y todas aquellas cuestiones que pueden influir o interferir en el flujo natural. A partir de ahí, se sacan los caudales. Los caudales utilizan modelos estadísticos que tienen diferentes fuentes. El CAUMAX, que es el programa del CEDES para cuencas de aproximadamente unos 10 km2, y luego después utilizamos modelos de hidrología muy estudiados, así que tienen en cuenta todas las infraestructuras, como puede ser el HMS. Paralelamente, esto se ha comparado con modelos anteriores ya existentes, como el programa LINDES, que es el programa de desarrollo de los del INDES en la cuenta de segura, las normas de explotación de las embases, que por supuesto que están en cuenta, y otros modelos que Protección Civil tenía disponible para sus planes de protección civil. A partir de ahí, se utiliza un modelo bidimensional de flujo, a lo mejor son palabras muy técnicas, pero creo que es importante saber la complejidad que tiene esto. En este caso, se ha utilizado el programa Wattos. Por haceros una idea, para correr un pequeño modelo, digamos, el eje principal del Segura son nueve modelos distintos encadenados, para correr un modelo concreto, por ejemplo, el que tenemos aquí de la Ciudad del Segura, este programa se tira siete días calculando y haciendo hipótesis para cada uno de los periodos de retorno estudiados. Imaginaos la complejidad que tiene el desarrollo de estos modelos. No es algo fácil y es una tecnología puntera la que se utiliza. El formato de salida, al final, es un archivo PIS, con datos raster, con aquellos todos los puntos que están inundados para cada uno de los periodos de retorno. Un archivo de velocidades y un archivo de altura máxima alcanzada en cada uno de esos puntos. Y, a partir de ahí, se dibujan los mapas que se ven en los visores. Algunos ejemplos de ellos los tenemos aquí, de la representación final que vemos en los distintos visores. Una de estas cuestiones es que luego, después, se han hecho comparativas respecto a qué ha pasado en la actualidad. Por desgracia, tenemos ejemplos y podemos comparar con inundaciones reales. Aquí tenemos, por ejemplo, Pulpí, una cartografía que está estudiada y que tenemos la mancha inundable para el periodo de retorno de 500 años y la modernización de la vía de San Meseldao, y coincide de manera bastante acertada. Esta otra zona es la llanura de inundación que provoca en la rama de Vignaga por la, digamos, interrupción de la salida natural del agua por parte de la carretera que va de Lorca Águilas, que se ve perfectamente la inundabilidad que presenta. Y esta fotografía es especialmente significativa, porque se puede ver perfectamente la modelización hidráulica para el periodo de retorno de 500 años y su comparativa con lo que sucedió en realidad. Se ven perfectamente los brazos que ha definido la modelización hidráulica y las islas que se quedan en el centro, se ven perfectamente en el terreno cuando se ha realizado lo dejo del modelo. Puedo poneros más ejemplos, la vía de Santa María, la de la dana que sufrimos en el 2019, donde se ve un Copérnicus, que es un satélite espectral que muestra la reflectividad del terreno y podemos ver realmente las zonas inundadas, con la mancha del periodo de retorno de 500 años en comparativa. Aquí hay que decir que el Copérnicus, a pesar de que se refleja bastante bien la zona inundable, al final es una foto fija. Es decir, no refleja la evolución que es lo que refleja de todas las manchas inundables después de los retornos de 500 años. Otra simulación que tenemos, esta es la zona del Albucón y esta es la simulación también con el Copérnicus y el Sétimel II en la zona de los Alcázarés. Aún así, somos conscientes de las limitaciones computacionales que tienen estos métodos. Como he dicho, no es fácil que un modelo, un MDT con una malla de un metro, esté una semana corriendo el modelo para una pequeña zona poder modelizarla. Pues más aún cuando hay cuestiones que en los modelos es difícil tener en cuenta, ¿vale? Y que eso será uno de los retos que tenemos que dar al futuro. Por ejemplo, ¿qué pasa con posibles sedimentaciones en los cauces? Porque nosotros estamos hablando de que los modelos juegan con agua limpia. No tienen en cuenta el posible arrastre o la posible erosión que se puede producir en los distintos cauces. Puede haber obstrucciones, derivaciones de flujo. Y todo eso puede hacer que el resultado del modelo varíe algo respecto a la realidad. Pero, por desgracia, ese resultado de la realidad siempre va a ir a peor de lo que dice el modelo. Es decir, lo más habitual, si hay una construcción, es que nos encontremos alguna zona que puede inundarse y que no está reflejada en el modelo porque el modelo es imposible detectar dónde se van a realizar esas construcciones. Otra cuestión es que ahora mismo estamos en experiencia y estamos en fase de desarrollo. Gracias. 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 Perfecto. Bueno, como decías, que ahora estamos haciendo modelizaciones, por ejemplo, en Yegla para modelizar la lluvia en situ, y cómo esos arrastres van por las calles, por ejemplo. Por un lado tenemos los mapas de peligrosidad, como hemos hablado, que es simplemente la zona que se inunda para los distintos periodos de retorno comparado de velocidades. Por otro lado tenemos los mapas de riesgo, es decir, es cómo esas inundaciones provocan daños sobre los habitantes, infraestructuras y sobre el medioambiente. El medioambiente entendido desde todos los puntos de vista de bienes culturales, medioambiente como bienes naturales y todas las cuestiones que incluyen. Entonces, si vosotros metéis en los visores, lo que vais a encontrar son manchas como estas, es decir, afección a la población, con un rango de habitantes afectados por cada una de las inundaciones, afección a la actividad económica, afección a lugares de importancia que son de especial necesidad en el caso de catástrofe, como pueden ser hospitales, centros de protección civil, centros de bomberos y otro tipo de actuaciones, y las áreas de afección de especial importancia ambiental. Esto es muy importante a la hora de tomar en cuenta medidas estructurales y hacer los respectivos análisis contra beneficios. Son aquellos análisis que es necesario realizar para comprobar que el beneficio aportado va a ser mayor que lo que le vas a gastar en la ejecución de aquella infraestructura y aquella medida estructural que se plantean los planes de gestión. Aquí podéis visualizar los dos visores donde se pueden ver todas estas cuestiones, el de la, digamos, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que es el oficial, el que recoge en Madrid toda España, es decir, todos los planes de gestión de España, y el de la Confederación Hidrográfica, que por problemas técnicos lo hemos tenido apagado, pero bueno, dentro de poco estará de nuevo operativo. La última fase sería la redacción del plan de gestión del riesgo de inundación. Como he dicho, esto es cívico. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se va a hacer y de lo que se va a hacer cada seis años. Y así estaríamos hasta el infinito. ¿Por qué? Porque siempre hay modificaciones del territorio, siempre hay modificaciones del terreno que nos van a obligar a ir reestudiando. Y no solamente a lo mejor modificaciones del terreno. Como he dicho, son datos estadísticos los que utilizamos para calcular la hidrología. Por desgracia, las últimas ganas que hemos tenido nos están variando el curso de la hidrología y que están elevando los caudales máximos para los periodos de retorno de 100 y 500 años. Es decir, algunos tramos que hemos ya revisado en el segundo ciclo de planificación nos han salido zonas inundables más amplias por la revisión estadística de los datos debido a las lluvias acaecidas después de esa tarde. Así que, conforme vayamos revisando, no sabemos si irán a menos o a más los mapas de inundabilidad. A partir de aquí, hay una modificación del reglamento del dominio público hidráulico del año 2016 en la que nos dice qué se tiene que aplicar en cada una de las zonas que hemos definido anteriormente. Aquí yo quiero lanzar una pequeña reflexión. Hemos estado hablando de que, y yo lo he comentado, de que los planes de gestión de retornudación, la aplicación del reglamento del Real Detecto 903-2010 de evaluación y gestión del riesgo, nos habla de que es de obligado cumplimiento para las zonas ARSIS. Pero, lógicamente, no solamente en la cuenta del Segura tenemos ARSIS. Las ARSIS son una zona de reducido zonas de cauces en los que hemos constatado que ha habido problemas, inundaciones, pero el número de kilómetros de cauces estudiados en los planes de gestión del riesgo de retornudación son mucho mayores. ARSIS, hablábamos que teníamos 570 kilómetros aproximadamente. El número de cauces que tenemos estudiados en la cuenta del Segura a través de los contratos de los planes de gestión del riesgo de retornudación son casi 2.000. Es decir, son muchísimos más. Pero es que es más. Tenemos también otros cauces, ni están estudiados por la cuenta del Segura, ni están cartografiados. Al final, lo único que tenemos en el visor de cartografía de zonas inundables son esas dos zonas de ahí. ¿Cómo se trabaja y qué implicaciones tiene? Pues al final, todos esos datos tienen exactamente las mismas limitaciones. O sea, el reglamento del dominio público hidráulico es de aplicación de su artículo 9 y siguiente, sin su artículo 14 y 14 bis, a todos los tramos. No solamente a aquellos que están dentro del plan de gestión del riesgo de retornudación. Por tanto, en los que tenemos estudios, lo ponemos de relieve. En los que no tenemos estudios, obligamos al promotor de la actuación o al ayuntamiento de equidad de desarrollar un plan general de algunas zonas que son, o creemos que pueden ser inundables, pero no está estudiando, a que los estudie de forma específica. Las limitaciones que incluye el reglamento, principalmente, van encaminadas a dos zonas. La zona inundable es, para el periodo de retorno de 500 años, la aplicación del artículo 14 bis. El artículo 14 bis, el apartado 1, te habla de que en suelo rural no se realizarán nuevas edificaciones, ¿vale? En suelo rural inundable no se realizarán nuevas edificaciones, salvo que no sea posible. Y en caso de que así sea, que se aplique aquellas normas que se establezcan por parte de las comunidades autónomas, hay muchas comunidades autónomas que han establecido normas para poder edificar en este tipo de suelos, y siempre y cuando, teniendo en cuenta que la parte de las ciencias esté por encima de la cuota de 500 años, y que se evite el establecimiento de equipamientos sensibles, de forma genérica, ¿vale? no ha desarrollado. Y el apartado 2 te dice que en suelo urbanizado sí se puede edificar y se pueden establecer nuevas edificaciones, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, aquellos dos apartados que he dicho anteriormente, es decir, intentar no poner, digamos, equipamientos sensibles y que el uso residencial no sea afectado para la cuota de 500 años. Y la otra limitación que incluye el reglamento es la limitación en la zona de flujo preferente. La zona de flujo preferente es aquella envolvente de la vía de intenso desagüe y la zona de gravedad. Son dos conceptos que vienen bien establecidos en el reglamento, ¿vale? La zona de gravedad es aquella en la que para el periodo de retorno de 100 años se produce un calado superior a un metro, una velocidad superior a un metro por segundo, porque el producto de ambas es superior a 0,5, y la vía de intenso desagüe es aquella vía por donde discurre preferentemente el flujo del agua y que al calcularla se produce una sobrelevación inferior a 30 centímetros de forma normal, a 10 centímetros cuando estamos en zonas sensibles, en zonas, digamos, que puede tener un gran riesgo, como puede ser el núcleo urbano, o a 50 centímetros en zona rural. Ahora, ¿qué limitaciones se impone? Pues, básicamente, todo se basa en qué calificación jurídica tenía el suelo a la entrada en vigor de este real decreto, el 30 de diciembre del año 2016. En caso de que fuera suelo rural, básicamente, pues, no permite la implantación de nueva edificación. En caso de que sea suelo urbanizado, sí, intentando adaptar la situación a lo que hemos comentado anteriormente, el 14 bis, y está el régimen especial del no ecuator. ¿Qué significa el régimen especial del no ecuator? En aquellos municipios en los que tengan una alta probabilidad de inundación, que esto se ve reflejado por dos factores. O bien, que la zona de flujo preferente ocupe más de un tercio del municipio, o bien, que por la morfología del territorio, sea imposible materialmente orientar los nuevos desarrollos del municipio hacia zonas no inundables. ¿Qué implica la aplicación del artículo 1 de Cuáter? Pues, básicamente, con algunas pequeñas diferencias, pero, básicamente, tener en cuenta que la zona de flujo preferente tendría prácticamente las mismas limitaciones que se aplican al 14 bis. Con algunos pequeños detalles, algunos cambios, pero, básicamente, sería eso. Y aquí la cuestión principal es, ¿quién declara ese municipio como municipio de actitud de habilidad? Pues, realmente, no hay normativa al respecto. El reglamento de dominio público hidráulico no dice cómo se tiene que declarar eso, pero se pueden dar dos factores. Que un tercio del municipio esté en zona de flujo preferente, que, entonces, hay algo aritmético, es decir, no hay que declararlo, es un hecho como objetivo, que es de aplicación directa, o que no sea posible orientar los desarrollos futuros hacia zonas no inundables. Entonces, eso, entiendo, que la administración competente en materia de urbanismo y de ordenación del territorio son las que tienen que poner de relieve dicha circunstancia. Es decir, ellos son los competentes en ordenar su territorio y ellos son los que tienen que decir si hay posibilidad de orientar hacia zonas no inundables o no hay esa posibilidad para orientar hacia zonas no inundables. Paralelamente, el ministerio hizo una guía de aplicación de este real decreto, ¿vale? Esta guía de aplicación se elaboró en septiembre del 17, ¿vale?, para intentar armonizar y establecer unas pautas correctas y para que todas las cuentas se intentaran hacer de la misma forma para la aplicación del real decreto. Y aquí marca las competencias que tenemos cada una de las administraciones al respecto. Por un lado, el organismo de cuenca, la competencia en todo lo que sea zona de dominio público hidráulico, zona de servidumbre y zona de policía de coces, en las cuales tenemos que autorizar, informar actos y planes que puedan afectar al régimen de corrientes o al aprovechamiento del aguas continentales o al estado de la masa de agua. Aquello, acta y planes de las administraciones que comporten la nueva demanda de recursos hídricos. Y lo último que indica, y que a lo mejor es la parte más problemática de que nos está viendo ahora, ¿vale?, que son los actos y ordenanzas de ciudadanos locales, salvo los dictados en desarrollo del documento de planeamiento que hayan sido informados previamente por la Confederación de los Reficientes. En estos casos, el Plan General de Ordenación Urbana sí que se informó, pero hay un matiz que indica el artículo, tanto el 9 bis como el 14 bis, que añade y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto. El Plan General se informó del año 2005-2006, no lo recuerdo bien exactamente, pero por esa fecha, en la cual en la cartografía de zonas inundables ni de la directiva ni del Real Decreto 930-10 existía. A pesar de todo, se hacían unos matices respecto a la inundabilidad, pero no en la profundidad en la que ahora podríamos hacerlo. Esa guía te dice una de las... bueno, te pone y te delimita las competencias sobre qué tiene que informar el organismo de cuenta al respecto. Y luego después atribuye también a las administraciones competentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio la posibilidad de establecer y aprobar normas complementarias para definir y ordenar los usos en las zonas inundables, establecer la calificación política del suelo al entrar en vigor de este Real Decreto, porque nosotros, como Confederación Geográfica, ni sabemos de urbanismo ni tenemos por qué saber. Nosotros, al final, nos dedicamos a establecer y a decir lo que hay en las zonas. Establecer medidas adicionales para el cumplimiento... o sea, para la disminución de la vulnerabilidad, fomentar en las edificaciones de asistentes la autoprotección y la disminución de la vulnerabilidad y, bueno, pues, el cumplimiento del Real Decreto del Número Público Hidráulico como norma básica en toda esta cuestión. Establece también cómo tenemos que colaborar y coordinarnos, que esta yo creo que es la base principal de hacia dónde tenemos que abordar. Y, principalmente, la base es el intercambio de información en el cual estamos trabajando y los informes del artículo 25.4, que son los que emitimos desde la consideración geográfica, las cuales ponemos de relieve todas aquellas circunstancias que afecten al dominio público-hidráulico y al régimen de corrientes. Bueno, aquí ya, como... digamos, dentro de lo que también nos atañe, sabéis que el artículo apoderado es obligatorio la inscripción de... o la anotación, una anotación marginal de si un terreno se encuentra en zona inundable o no. Esto se puede hacer a través de varias vías. Por un lado, pues, la visualización directa en el visor de cartografía de zona inundables. Se puede... O sea, se hace también a través de la solicitud específica por parte del promotor cuando se le obliga a que, de forma previa, un mes antes de iniciar las obras, esté inscrito en el registro de la propiedad, digamos, esa anotación marginal. ¿Y esto cuándo puede pasar? Pues puede pasar en las zonas, como he hablado anteriormente, en las que no existe cartografía. Sin embargo, nosotros le obligamos a que hagan un estudio y que nos digan cuál es la zona de... digamos, cada una de las zonas inundables que afectan a aquello que pretende promover. O bien se puede dar al contrario, que en una de las revisiones se haya ejecutado alguna infraestructura, estoy pensando a lo mejor, la presa de Tabala, estoy pensando a lo mejor, alguna obra estructural que modifique la zona inundable, y esto, pues, también puede andar el sentido contrario. Es decir, algo que es inundable y que está marcado como inundable en la cartografía de zona inundable, deja de serlo por la actuación de una estructura, o sea, por alguna medida estructural, o porque se ha modificado, se han tenido en cuenta, otro tipo de situaciones en las que hay una derivación del flujo y deja de ser inundable. Entonces, a través de los nuevos estudios técnicos y un certificado de los términos competentes, pues, se puede desinscribir o desanotar esa anotación. Yo sé que existen millones de dudas, millones de cuestiones que luego después hablaremos, pero, bueno, básicamente, quería dar una pincelada y dar a entender que el trabajo que lleva esto de clase es un trabajo muy importante, está hecho por hidrólogos de primer nivel nacional e internacional que ha modelizado miles de cauces, miles de kilómetros de ramblas y ríos y es un trabajo muy detallado, muy laborioso y yo, sinceramente, tengo que decir que las revisiones que he realizado y los contrastes que se han realizado luego de estar con lluvias in situ producidas han dado unos, digamos, unos resultados bastante coherentes. Y muchas gracias. Gracias, Sebastián. Con toda la palabra a Juana Fontana y a su ponencia Planeamiento y Desarrollo Urbanístico frente al riesgo de inundación en el municipio de López. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer al colegio recisado y la organización de la jornada en colaboración con la Pártida de Derecho. ¿No se oye? Sí. Y... habla de tres limitaciones. Gracias, Sebastián. Bien, por razones de limitación de tiempo, bueno, yo no me voy a extender el contenido de las limitaciones tan duras que ha introducido el reglamento de dominio público de la UDI con sus artículos 9.9, 9.9, 9.9, 9.4, 14.9, 14.9, ya Sebastián ha hecho una referencia resumida a su contenido. Decir que, bueno, también ha analizado todo el punto de partida con la directiva 60 de 2007, la directiva de gestión y evaluación de riesgo de inundación, toda la normativa que se han tenido que dictar para dar cumplimiento a esa directiva. Yo quiero destacar, bueno, que ya en un primer real decreto de 2008 se define, que modifica el reglamento de dominio público hidragónico, se define la zona de flujo preferente, pero aún no se establece el reglamento jurídico. Todavía no se ha ido. ¿Cuáles son las limitaciones? En el real decreto de 2010 que ha mencionado Sebastián, que establece esa evaluación preliminar de riesgo de inundación, las áreas con un potencial significativo riesgo de inundación y los mapas de peligrosidad y riesgo, en el seno de la evaluación de estos mapas de peligrosidad y riesgo donde se tiene que delimitar la zona inundable y la zona de flujo preferente. Después nos referiremos a ese punto. Y ya finalmente llegamos al 2016, al real decreto 638 de 2016, que es el que ya establece el auténtico régimen público de la zona de flujo preferente, introduciendo unas limitaciones fortísimas para las construcciones, los usos, las actividades permitidas según nos encontremos en una situación de suelo rural o suelo urbanizado, que ahora veremos también estas situaciones, las calificaciones de que se trata. Bien, decir que, bueno, como muy bien ha dicho Santiago, esos mapas de peligrosidad y riesgo dentro de los cuales se efectúa la delimitación de la zona de flujo preferente, la zona inundable, se integran en el Sistema Nacional de Cartografía y para que tengan la consideración de cartografía oficial, se tendrían que escribir en el registro central de cartografía. ¿Qué sucede? que las limitaciones del reglamento de dominio público hidráulico entran en vigor el 30 de diciembre de 2016, pero aquí en la demarcación del segura no conocemos la existencia del mapa de la zona de flujo preferente, de la delimitación de la zona de flujo preferente hasta 2021. Se produce, en fin, se entiende que puede haber una quiebra lógicamente del principio de seguridad jurídica, entre otras cosas porque no tenemos la constancia, la certeza de que ese mapa de flujo de la zona de flujo preferente haya seguido el procedimiento establecido en el Real Decreto de 2010, en el artículo 10, sometimiento a exposición pública durante tres meses, luego evaluación de dictamen del comité de autoridades competentes, remisión al ministerio, etcétera. bien, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que son los principios de prevención y cautelar los que rigen los que inspiran esta normativa. El bien jurídico protegido es la seguridad de las personas. La propia guía del Ministerio de Transición Ecológica que ha mencionado también Sebastián, aprobada en la instrucción del 13 de septiembre del 2017 de la División General del Agua señala que efectivamente en los municipios donde no existe cartografía, donde no se conoce la limitación, pues no se pueden aplicar las limitaciones en el ordenamiento. De hecho, es lo que ha estado pasando desde el 30 de diciembre del 2016 hasta febrero del 2021 aproximadamente en cuanto a la zona del flujo preferente. No se aplicará esa cartografía si no existe y dice hasta tanto no existan estudios efectuados por las autoridades competentes, por las administraciones competentes. Entonces, este mapa de la zona del flujo preferente publicado por la Confederación que también publicó, se publicó en el visor cartográfico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene esa consideración, es un estudio, son datos de los que se dispone por la administración competente con lo cual es muy difícil obviarlo y mirar para otro lado y decir sinceramente o sea directamente que no se aplique. Bien, aquí puedo traer la volación por ejemplo a propósito de la seguridad política de si el mapa ha seguido o no el procedimiento legalmente establecido. Quiero citar una sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre del 2011 y está en un recurso 376 del 2009 alino precisamente de la desclasificación de un suelo urbano a causa de riesgos geológicos. De esta sentencia se desprende que la falta de certidumbre científica no es excusa para postergar la adopción de medidas protectoras si de los datos disponibles se infiere razonablemente que existe un riesgo potencial. Esto es lo que inspira toda esta normativa prevención, cautela, estudios, datos, riesgo de inundación. Sin embargo no podemos negar que la distorsión la distorsión es al orden del momento aquí en Murcia desde el momento en que las limitaciones entran en vigor el 30 de diciembre del 2016 cuando entra en vigor la modificación del reglamento de dominio público hidráulico entran en vigor el 30 de diciembre del 2016 como así vienen también recordando los propios informes de la confederación que hacen referencia a esa fecha de una manera muy contundente. Las limitaciones existen desde el 30 de diciembre de 2016 pero la distorsión es al orden. Es decir ¿cómo vamos a aplicar en la zona de flujo preferente las limitaciones introducidas en los artículos 9.9.9.10 en la zona de flujo preferente si no sabemos cuál es la limitación cuál es el mapa? El mapa se ha publicado transcurrido en más de cuatro años y en ese periodo de tiempo se han concedido licencias en esa zona se han aprobado instrumentos de planeamiento con posterioridad a esa fecha con informes favorables de la confederación que ha tratado esta zona como zona con periodo de retorno de 500 años con zona inundable sin estudio de inundabilidad. Aquí lo que sí se puede afirmar es que se se echa en falta una previsión normativa del propio reglamento que tenía que haber señalado expresamente las limitaciones centrales en vigor no ya la fecha de entrada en vigor de este real decreto sino cuando se apruebe se juzgue formalmente la delimitación de dichas zonas. No lo ha dicho pues esperemos que no sé pueda haber alguna modificación en ese sentido. ¿Cómo ha incidido esto en el municipio de Murcia? Pues nosotros tenemos más de las dos terceras partes de la zona periurbana afectadas por ese mapa de la zona de grupo preferente. Tenemos en definitiva cerca de 80 millones de metros cuadrados afectados. 115 sectores de suelo urbanizado. 115 con 80 y tantos planes parciales entre la habitación o ya aprobados. Casi 3 millones de metros cuadrados de equipamiento. Y los famosos suelos urbanos de núcleo rural de suelo urbano especial los TRL los UR los SH suelo urbanizado en total más de 15 millones de metros cuadrados. La distinción además que hace o a la que se remite el reglamento de dominio público hidráulico entre suelo rural y suelo urbanizado tampoco tiene una correspondencia una equivalencia exacta con la clasificación con las categorías urbanísticas de suelo establecidas en la legislación regional en materia de ordenación del territorio urbano y los propios planeamientos generales. El legislador estatal se ha limitado a remitirse a las situaciones básicas establecidas en la ley estatal del suelo y rehabilitación urbana gestores fundido en 2015 pero entre otras cosas porque tampoco tiene más competencia en esa materia es decir se ha limitado a remitirse a esas dos situaciones sin pensar en los procesos transitorios que todos los procesos urbanísticos que podían encontrarse ya en marcha porque es obvio que un proceso urbanístico es un proceso final empieza con el entrenamiento seguimos con la fase de gestión urbanística programa de actuación proyecto de reparcelación proyecto de distribución de cargas y beneficios proyecto de urbanización ejecutar las obras de urbanización es un proceso larguísimo y el reglamento de dominio público hidráulico se ha limitado a decir lo que a tal fecha a la fecha de entrada en vigor de este reglamento se encuentra en situación de urbanizado ¿qué es? ¿cuál es el suelo urbanizado? si acudimos a nuestra legislación regional al octubre a la D-3 de 2015 de la ordenación del territorio es una equivalencia directa el suelo urbano consolidado es el que se ha organizado conforme a la legislación estatal el suelo urbano no consolidado es el que está sujeto a procesos de gestión planeamiento gestión y transformación urbanística es decir que la legislación regional tampoco nos ofrece demasiada ayuda para hacer digamos operaciones de ingeniería pública entonces resumiendo el suelo urbanizado va a ser el suelo urbano consolidado y el suelo urbano no consolidado o urbanizable una vez que se haya completado una vez que haya concluido la urbanización así lo dice también la propia tanto la ley estatal de 2015 como la ley 13 de la región de la Murcia y el suelo rural pues va a ser el suelo no urbanizable que está preservado de todo proceso de transformación urbanística sin perjuicio de que bueno se admiten determinados usos determinadas construcciones o autorizaciones excepcionales por razones de interés público y luego pues tanto el urbano no consolidado como el urbanizable que estén sin la urbanización completada ¿de acuerdo? ¿qué sucede? pues que este real decreto de 2016 también se aprobó sin cuenta en un régimen transitorio que previera este tipo de situaciones por lo que he dicho es decir los actos urbanísticos no se agotan en el planamiento la primera fase de planamiento gestión y después ya la fase de construcción pero el real decreto dice lo que a tal fecha estuviera en situación de urbanizado para entender aplicable las limitaciones del artículo 9 bis si estamos en situación de suelo rural o del 9 ter si estamos en situación de suelo urbanizado ya 14 bis en zona inundado bien decir que bueno he hecho también referencia a Santiago al informe del artículo 254 de la ley de aguas nuestro plan general nuestro plan general no se aprobó en el año 2001 no tenía digamos tenía informe de la confederación pero no en materia de ergo de inundación fue ya con la adaptación a la ley del 2005 al tercer fundido del 2005 cuando ya se emitieron unos informes un poco más detallados pero que tampoco contenían medidas al respecto con lo cual esto nos obliga a que cada acto de concesión de licencia como dice el artículo 254 cada acto cada plan tiene que ser sometido al informe de la confederación en donde se en donde se tendrá que analizar de forma global el cumplimiento de las legislaciones en materia de ellos todos los aspectos relativos a los riegos de inundación ¿qué hicimos? es decir nos encontramos cuando descubrimos la publicación de este mapa teníamos cerca de 200 expedientes de concesión de licencia afectados por la zona de fútbol referente por la zona inundable y lo que hicimos fue revitir muchas solicitudes para cumplimentar este plan este informe de la confederación hidrográfica del Segura y la confederación rápidamente emitió un informe de carácter general de carácter general porque se entremitió expresamente lo refería a todas esas solicitudes que ya habíamos remitido y a las que se pudieran remitir en el futuro que estuvieran en la misma circunstancia una vez que recibimos ese informe general perfecto en situación es decir todos los expedientes que se encontraban en situaciones de suelo urbanizado lo desbloqueamos entre comillas solicitando requiriendo a los promotores de las licencias a los solicitantes de las licencias la aportación de un anexo técnico de justificación y adopción de medidas se han ido aportando con lo cual estamos concediendo licencias de construcción en situaciones de suelo urbanizado decir que bueno que es decir voy a hacer un análisis exhaustivo por razones de tiempo simplemente decir para resumir tenemos que hacer partiendo partiendo de la situación de la zona de fútbol preferente tenemos que analizar si estamos en suelo urbanizado o en suelo rural en suelo urbanizado que va a ser el suelo urbano consolidado pues el promotor deberá presentar pues un estudio que acredite que la actividad no representa el aumento de la vulnerabilidad y el riesgo de violación y el cumplimiento de requisitos digamos un compromiso de cumplimiento de los requisitos técnicos que asegúnen que las edificaciones se van a enseñar teniendo en cuenta el riesgo de situación de medidas en cuanto a diseño elevación de cotas estampilidad de garajes etcétera y por supuesto la declaración responsable ante la confederación antes de conceder la licencia y la anotación de preventiva en el registro de la propiedad no vamos a solicitar ya el informe de la confederación porque ya se entiende en itido con carácter general decir que bueno que la maya urbana donde ya existen suelos urbanos consolidados es difícil pensar que bueno que una edificación aislada puede aumentar el riesgo de lo que ya existe pero bueno para eso está el anexo de justificación que tendrá que aportar el promotor y decir que bueno que las zonas urbanas las minerías más viables van a ser las de autoprotección sistemas de gestión de riesgos instalación de elementos de protección temporales etcétera ¿de acuerdo? y al respecto con muchísimas guías publicadas también en la página del Ministerio de Transición Ecológica respecto al sur urbano no consolidado la propia legislación regional el artículo 81.2 sujeta al suelo urbano no consolidado siempre a procesos es decir a delimitaciones de unidad de tractación para su transformación mediante procesos de distribución de cargas y beneficios previo planamiento y un proyecto de urbanización aquí tenemos también en nuestro plan general el problema de los suelos de núcleo rural y los suelos urbanos especiales concretamente hay más tipos de suelo hay bastantes tipos de este tipo de suelo en nuestro plan general pero concretamente dos de ellos están sujetos a planes especiales de adecuación urbanística ¿de acuerdo? es decir están sujetos a transformación con lo cual todavía no están completados no está completada la urbanización no se han obtenido las dotaciones recordemos el artículo 21 del texto refundido de la ley estatal dotaciones y servicios con lo cual pues en principio si la legislación regional en materia urbanística no lo remedia pues tendremos que seguir considerando como hasta ahora estos suelos como en situación de suelo rural bien respecto al suelo urbanizable con planeamiento pues aquí también tenemos que hacer una operación de analizar caso por caso en qué situación concreta está cada sector y entonces podemos encontrarnos por ejemplo con con sectores que tienen planeamientos aprobados antes del 30 de diciembre del 2016 por lo cual el siguiente paso es ¿vale? y el proyecto de urbanización ¿qué? ¿está aprobado el proyecto de urbanización? bien pues los sectores de planeamiento con planeamiento aprobado con proyectos de urbanización aprobado si tienen a 30 de diciembre del 2016 completada la urbanización y haciendo un esfuerzo de flexibilidad que yo creo que yo creo que nuestros compañeros de la de la confederación no se estoy convencida de que no se pondrían yo creo que podemos incluir en ese mismo apartado en situación de sur urbanizados los suelos urbanizables con planeamiento aprobado proyecto de urbanización aprobado y con las zonas de urbanización en marcha en ejecución yo creo que el espíritu puede los tipos pueden ir por ahí pero bueno yo me arriesgo el problema lo vamos a tener con los suelos urbanizables que tengan planeamiento aprobado proyecto de urbanización aprobado pero sin ni siquiera iniciar las horas de urbanización es duro decir esto pero los programas de actuación contemplan unos plazos están para para algo y habrá que analizar caso por caso en qué situación se encuentra cada uno de ellos pero en estos casos pues no vamos a tener más remedio que meternos en el grupo de suelos urbanizables con planeamiento aprobado pero sin previsto de urbanización sin iniciar la gestión o incluso con suelos urbanizables con con los propios planeamientos aprobados con informes favorables de la confederación después del 30 de diciembre en los que se exigen estudios inminabilidad ¿de qué me sirve la guía del ministerio cuando dice bueno los instrumentos de planeamiento que tuvieran en el informe de la confederación pues santificados quedan santa palabra hay que volver a mi informe bien pero tengo que aplicar las limitaciones del artículo 9 bis esa es la gran duda que tenemos bien decir finalmente resumiendo bueno ya en la zona inundable pues fuera de la zona que fue preferente aplicaríamos las limitaciones del artículo 14 bis que son duras pero más flexibles es que la zona de fútbol preferente y si menos aún estemos en situación de suelo rural procuraremos irnos fuera de ese suelo en la medida de lo posible salvo que se justifique que no hay otra alternativa en el caso pues se tendrán que adoptar las medidas previstas que ya ha comentado Santiago y bien sobre urbanizado se podrá permitir la construcción de nuevas edificaciones teniendo en cuenta en la medida de lo posible lo establecido en los apartados A y B medidas de diseño sobre todo en el tema residencial usos particularmente que se aconseja lo que se demuestre se justifique en mayor alternativa de ubicación aquí pues igual para presentar la declaración responsable por el promotor ante la confederación y la notación en el registro de la propiedad quiero también llamar la atención a la gran distorsión que se puede producir a la hora de aplicar las limitaciones en la zona de alfoco preferente incluso en las zonas inundables es decir si tenemos que aplicar medidas de si el promotor tiene que adoptar medidas de diseño ¿qué pasa con los parámetros urbanísticos? tenemos que elevar cotas y hay limitación de altura yo creo que aquí la solución también la tiene en su mano la legislación regional la ley que es de 2015 podría prever situaciones excepcionales de cumplimiento de parámetros urbanísticos en estas casas esperemos que y respecto a las edificaciones preexistentes también hay que hacer un análisis las edificaciones preexistentes el reglamento de dominio público hidráulico pues intenta la mitad de lo posible las edificaciones ya existentes se vayan adaptando al riesgo de inundación etcétera lo que sucede es que si en esas edificaciones ya preexistentes el titular quiere hacer una modificación en si quiere aumentar la ocupación quiere hacer una grabación de lo que se entiende una grabación del uso entonces aquí tendrá que adoptar medidas ¿de acuerdo? tendrá que adoptar las mismas medidas que hemos visto para la zona inundable establecida en el artículo 146 y para terminar aunque también Santiago me ha chafado el último el último apartado al que yo quería referirme a la situación de régimen especial municipios en situación de alta inundabilidad pues bien nosotros siempre hemos pensado que este régimen de alta inundabilidad de alguna manera entendemos que es perfectamente aplicable el Ayuntamiento de Murcia y ha dicho que la zona periurbana de la área metropolitana está afectada por el mapa de la confederación de la zona de flujo preferente más de las dos terceras partes pero es que también es decir nosotros nos basaríamos en el segundo criterio contemplado en el en el nuevo ecuártel que es que por la morfología por la disposición es decir que es imposible reorientar los desarrollos hacia zonas inundables o nos vamos al campo de Murcia o nos vamos a al cabeza de torre en fin se pueden es decir en los municipios que tengan esta acción de esta situación este régimen especial de alta inundabilidad se puede permitir la realización de nuevas edificaciones o usos en la zona de flujo preferente siempre que se cumplan los requisitos establecidos en dicho prefecto siempre fuera de la zona de policía cuando se actúa en la zona de policía aquí no es ya informe de la confederación lo que se requiere sino autorización del organismo de puertas autorización de la confederación entonces para aplicar el régimen de alta inundabilidad este régimen especial primer requisito que estén ubicados fuera de la zona de policía que se acrediten en el de los correspondientes de estudios que nos incrementa de manera significativa el riesgo de inundación existente que no represente el momento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas hay determinadas construcciones o instalaciones que no se van a permitir en la zona de flujo preferente aplicando este régimen como son determinadas industrias convertidas que puedan resultar perjudiciones para la salud humana como consecuencia de su abasto de distribución de inflación en particular por buenas estaciones de suministro de carburante de curadoras industriales almacenes de residuos etcétera centros penitenciarios invernaderos cerramientos y vallados acopios de materiales grandes superficies comerciales que puedan dar lugar a grandes aglomeraciones de población y un determinados equipamientos sensibles salvo que se cumplan las condiciones previstas en el apartado E es decir que se justifique por carácter excepcional que no existe cierta alternativa de ubicación y se adopten medidas en cuanto a su diseño nosotros solicitamos en el acuerdo de pleno el 25 de noviembre del 2021 solicitamos la declaración de altitud de habilidad porque entendimos que bueno que se daban los requisitos se daban las circunstancias para aplicar este régimen y de alguna manera si no todo pero si nos permite seguir desarrollando ciudad si nos vamos al artículo 9 bis estamos digamos no podemos hacer absolutamente nada dirigimos la la petición la solicitó tanto a la consejería de fomento de infraestructuras como a la confederación la consejería entiende que como no hay procedimientos reglamentariamente establecidos para esta declaración bueno que ellos no son competentes pero a su vez la confederación entiende que sí que la competencia es de ordenación del territorio aunque parece que también bueno se baraja la posibilidad si espera se ha dejado una puerta abierta para que bueno el ayuntamiento ya que en el procedimiento pues el ayuntamiento considera justificado que cumplen nuestros requisitos que apliquemos directamente este racismo estamos estamos estudiando a ver qué alternativas tenemos muchas gracias con su ponencia territorios y arquitectura resiliencia y disminución de la vulnerabilidad de los edificios dedicados en zonas similares vamos voy a intentar que se vea esto mejor es peor que me lo diga desde casa adelante buenas tardes gracias al colegio de registradores por la invitación y a todos los compañeros en primer lugar yo soy trabajo en los edificios técnicos del colegio arquitecto y bueno no tenía muy claro que después del 9T iba el 94 o sea quiero decir no voy a intentar hablar de legislación y no sé si el tono de la ponencia va a intentar un poco hacer muy visible y muy gráfico lo que queremos transmitir hablando con con mi decana me la he enseñado que está aquí lo que queríamos sobre todo es poner encima de la mesa cuestiones que hemos ido descubriendo y que ponen de manifiesto que hay un problema que no solo es el que se nos transmite ¿no? de protección de las personas de ese espíritu de la norma que se dice de proteger a las personas esta cuestión aparece a través de llamadas de compañeros de amigos de arquitectos de colegiados en concreto dos arquitectas una que me contó y luego hablando con María José y dice a mí me estoy recibiendo las mismas llamadas lo que estaba ocurriendo propietarios que habían vendido su casa que habían comprado una parcela para edificarla y que de repente les decían que es posible que no pudieran edificarla con hipoteca casa vendida de alquiler y un drama personal de gente que llamaba llorando a compañeros y amigos ¿no? entonces esa visión también tenemos que traerla a esta mesa porque es muy importante ver un poco lo que se busca y lo que queremos conseguir y a partir de ahí tenemos que analizar muchas cuestiones y luego buscar las soluciones que tienen que salir de la administración estatal regional confederación ayuntamientos todos los ayuntamientos no solo los de Murcia la comunidad autónoma y es fundamental entonces voy a intentar un poco no voy a ser muy breve lo voy a intentar pero como decía Pascal no he tenido tiempo para ser breve así que voy a empezar con la primera parte yo le he dado esa visión inicial de las tres escalas en las que tenemos que ver este problema por un lado la visión territorial tenemos que hablar de planeamiento de planificación que implica no solo al territorio de la región de Murcia sino a todos los territorios después en la ciudad tenemos que planificar esa planificación después de la planificación territorial tiene que llegar esa planificación y después aparecerá el territorio de la arquitectura del edificio de la organización de la construcción y todo el mundo todas las cosas que vamos a ir viendo obviamente tendremos que analizar el estado actual lo que hay hecho nuestro origen la historia la inundación pero hay que analizarlo desde ese punto de vista este es un esquema de la legislación de donde arranca ya nos lo han explicado muy bien así que no voy a estar mucho tiempo con esto pero sí que voy a hablar de fecha hablamos de una directiva 2007 hablamos de la transposición en 2010 en 2014 aparecen los primeros mapas de zonas incitables en ese catálogo por favor si me equivoco me corrigen 2016 aprueban el reglamento que tanto estamos citando y luego hay ahí un lazo de tiempo de cinco años en el que no estamos tomando ninguna decisión no se hace nada por lo menos que nosotros tengamos claro no se modifica en planamiento no se hace en planificación territorial y en 2021 en febrero aparecen las zonas de flujo preferentes se publican en la página web de la congregación hidrográfica luego se trasladan al ministerio y el ayuntamiento en octubre unos cuantos meses después empieza por lo menos a decirnos que lo está aplicando digamos de una forma taxativa a partir además si no me equivoco el 4 de octubre empieza a aplicarse el que no haya salido con proyectos con licencias con impuestos pagados a falta de la resolución y eso implica a dónde vamos porque estamos aquí se nos cuenta en abril es decir la semana que viene se van a revisar y publicar los nuevos mapas de la confederación bueno del ministerio que van a estar visibles tres meses de información pública en el cual podremos hacer alegaciones y se nos dice que después serán definitivos en esos tres meses ¿vale? esto es muy importante decir que en flujo preferente en cuanto a la mancha en flujo preferente me puedo equivocar pero no se ha aplicado no se publicó ni se dio periodo de alegaciones sí a las zonas inundables y es cierto pero en esta parte que yo sepa a partir de ahí después de esos tres meses entendemos que con esa zona definitiva a lo mejor se declara la altinundabilidad hablando del municipio de Murcia pero bueno estamos hablando de todo el territorio es decir que estamos ante un periodo que no es inmediato también a partir de ahí todas estas cuestiones nos llevan al famoso cuadro de zona roja donde se puede o no se puede hacer este cuadro que dio la vuelta a todas las regiones y todo el mundo empezó a pasárselo en este resumen que es muy visual nos habla de lo que se puede y no se puede hacer en zona inundable cuando el suelo es rural o no es rural o es urbanizado y cuando se declara la alta inundabilidad esta tabla ahora la analizaré un poco esa alta inundabilidad permitiría que esa tercera columna que están viendo ahí que tiene más partes verdes digamos tiene una mayor flexibilidad en la aplicación a partir de ahí empezamos a ver qué es una zona inundable qué es el supo preferente cómo está definido y todo este vocabulario que ahora lo tratamos con normalidad pero pero que hemos tenido que aprender también esta las cuestiones en concreto todos estos temas del que sobresale y yo creo que es fundamental entender que se entiende por suelo organizado y suelo rural y además yo voy a poner ahora desde mi yo soy arquitecto no soy abogado pero de la lectura de esa normativa cómo interpreta lo que es suelo rural o no porque yo creo que no es así como se está contando sino que tiene tiene más posibilidades ahora si no que me corrija ¿vale? entonces partiendo de eso a nivel territorial toda la cuestión de mapas de visores y de análisis de riesgo se tendría que haber traducido en la ley del suelo que la he oído citar ahora por el Ayuntamiento en Murcia en planes territoriales no sé si hay un mur que habla por supuesto cuando ya sucede el problema o aquel que se que se intentó licitar que dio desierto que es el plan de riesgo de inundación de la región de Murcia pero que no está hecho a partir de eso evidentemente todas estas manchas que afectan especialmente a unos cuantos municipios no solo a Murcia pero bueno especialmente a la zona de Murcia el más menor y bueno toda la vega baja por supuesto sabemos que en 2003 por ejemplo Valencia trabaja un plan territorial que es el Patricoba bastante es un plan duro que tiene zonas pero por lo menos las reglas del juego están encima de la mesa y tú ya tienes claro lo que puedes y lo que puedes hacer a través de un planeamiento y no a posteriori a través de interpretaciones también ocurre en Baleares en País Vasco en Cataluña y en Cataluña hay planes parecidos ¿vale? la cuenca evidentemente y la cuestión de la planificación no hay que olvidar que ningún plan general ni normas subsidiaria de la relación de Murcia está adaptado a la ley a la LOTU o sea no es que no estén adaptados a este reglamento es que no están ni adaptados ni a la ley vigente entonces claro ese problema de plazo se tiene que contemplar a la hora de cambiar unas reglas del juego porque si no no tenemos ningún tipo de seguridad jurídica ninguno después la cuestión de Murcia como en la mesa está también el Ayuntamiento de Murcia pues y además todos sabemos que hemos tenido bastante más tráfico de problemas y de consultas de Murcia pues me meteré un poco más de lleno en el Ayuntamiento la cuestión es que la planificación de 2001 trabaja con estos supuestos habla de zonas que llaman urbanas especiales y a partir de ahí las define como están viendo ahí ese es el río y a partir de ahí el marrón claro son lo que siempre se ha llamado el carril de la vuelta entonces independientemente de si estamos de acuerdo o no con esa forma de crecimiento es el que se ha aprobado por poner un ejemplo digamos a pequeña escala entonces arrancan esos mapas y nos dibujan este panorama este panorama de un río de bordado y de los tejados estas son imágenes de este plazo esta es la zona del mar menor aquí se ve la autovía donde vienen todas las zonas tratadas por zonas inventables y bueno pues por poner más ejemplos que no sea solo el murcial a partir de ahí hablaríamos de mapas y del método la metodología que se ha seguido que nos acaban de contar esa metodología hablaba esta era la imagen de la publicación de la confederación hidrográfica del segura que tenía alojado en su servidor por lo menos yo entraba desde ahí a los mapas luego se trasladaba al ministerio y hablaba perfectamente ahí ponía febrero de 2011 desde esa fecha empezó a aparecer lo del flujo preferente ¿vale? insisto en las fechas porque son muy importantes para ver cuando empiezan a aplicarse dónde estamos y cómo se puede buscar una solución a partir de ahí esas guías metodológicas nos hablan de unos mapas digitales del terreno con tecnología LIDAR que sabéis que es la que llevan algunos teléfonos son escáneres escáneres 3D que se hace a través de aviones y que trabaja con la idea del terreno la vegetación los edificios tiene una precisión hay un algoritmo y por lo tanto trabaja eso y después se tiene en cuenta la serie en el mismo manual aparece este texto que destaco aquí que dice hay una dificultad de cartografiar superficies cubiertas por vegetación después dice hay fallos de precisión en la delineación de las líneas límites etcétera es decir se admite que estas líneas no son una línea de propiedad de hecho no hay de línea de dominio público entonces claro no podemos confundir lo que es una mancha de lo que es una línea de propiedad de esta tía pública y esta propiedad privada eso lo veo fundamental luego la cuestión de las noticias que nos van saltando la última que iba que decía sobre los trámites los plazos y la cuestión que hablaba de esa modificación de análisis de esos mapas ¿vale? a partir de ahí vuelvo a Murcia porque de una forma bastante gráfica yo creo que se explica bastante bien el tema de los mapas la plaza circular se ha nombrado ya en esta mesa alguna vez este es el mapa inundable de la plaza circular en ese punto no se ve muy grande pero hay un metro cuarenta y ocho de calado es decir el agua puede llegar hasta un metro cuarenta y ocho en ese uno sesenta y cinco en ese dos dos veinte y si nos metemos dentro de la fuente solo si nos vamos a una zona cercana por ejemplo esa calle en ese punto hay treinta y siete centímetros y en ese punto que está justo al lado dos cuarenta y tres es decir lo primero que tenemos que hacer yo no he traído esta broma está en Sirín la he metido debajo de dos metros cincuenta de agua lo primero que tenemos que hacer es pensar si realmente toda la estructura que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo y que protege la ciudad o las ciudades en general o la ciudad de Murcia de las avenidas si realmente funciona o tiene sentido estudiar un periodo que tiene en cuenta las doscientas inundaciones desde el siglo XIII pero que realmente no tiene en cuenta infraestructuras tan potentes como el reguerón o otras que protegen realmente la avenida entonces tenemos que discutir si estos mapas son reales o no y eso es muy importante y en ellos está sobre todo por la parte metodológica porque entendemos que lo han hecho por supuesto grandes expertos pero la forma de comportarse el territorio va a ser fundamental porque si no vamos a dejar pues nos vamos a tener que ir a mi pueblo a vivir bienvenidos pero bien a partir de ahí habrá que depurar y adaptar estos mapas aquí tenéis la imagen del segundo ciclo primero ciclo uno que está medio hacer el otro que está terminado etcétera ¿vale? pero me parece fundamental y ya que estamos en el registro de la propiedad saber hasta qué punto una delimitación fruto de un mapa con unas claras unos claros errores admitidos por la propia metodología y explicado en el propio ministerio pues tienen no sé si decir rango de ley o por lo menos son son tan claras y tan tasativas como es bien no me entiendo más por aquí pero solo leer lo que significa zona inundable aquí he puesto unas palabras clave o zona de flujo preferente graves daños personas posibilidad anual del 1% las edificaciones gravemente aceptadas más de un metro de agua a un metro por segundo evidentemente aquí nadie está defendiendo que se construya en zonas que son peligrosas eso que quiere claro sin embargo sí que estamos tratando de ver si esto tiene o no relación con la realidad y por lo menos se puede planificar y hacer un orden que permita que la gente se vaya enterando después no duran bien a partir de ahí ejemplos pues hay muchos este sería una de las partes del poniente del municipio de Murcia y la mancha de zona de flujo preferente que estamos hablando que realmente se corresponde en nada con el propio planeamiento que existe de aquí este de aquí es el planamiento este es el mapa anterior que pintaba en amarillo las zonas inundables y fijaos la forma de trabajar pixelado estamos trabajando en unos mapas que tienen una resolución de un metro por un metro y además esa simplificación que se hace tomando una zona genérica que salta la autovía en un momento dado y que hace pues eso que zonas que dentro son islas y por lo tanto parece que están altas también se las se las quede el terreno pues todo eso hace pensar aquí tenéis el plano sin en la zona en una zona y con la zona mancha de flujo preferente pues que esto es hay que hacerlo antes de empezar a tomar la decisión tan drásticas como las que se están tomando después aparece una parte fundamental que es esa definición de suelo urbano y suelo perdón urbanizado y rural porque es fundamental entender ahora entraré un poco en esa definición ahora sí que voy a tener que leer pero fijaos que dice solo urbanizado dice tener instaladas y operativas conforme a lo establecido en la legislación las infraestructuras y servicios necesarios y debajo poner o poder llegar a contar con ellos ¿vale? y luego dice sin otras obras que las de conexión etcétera es decir hay una definición que deja abierto que muchas de las zonas que realmente están totalmente antropizadas urbanizadas y en uso porque están muy cerca de la ciudad realmente no creo que se pueda hacer una generalización es decir todo lo que sea ejemplo todo lo que no sea urbano consolidado eso es rural eso también eso también es muy discutible porque habrá que interpretar esa ley y habrá que adaptarla al tema porque si no al final es que es todo rural obviamente bien después cuando habla hay documentos que todos conocéis pero la guía técnica en la página 25 es sorprendente porque dice habrá que acudir a los tribunales es decir ya deja claro que este tema va a ser bastante controvertido cuando dice que el suelo urbano sea consolidado o no será un suelo en situación urbanizado excepto de la legislación estatal y aquí dice no consolidado y después abajo lo que dice planes urbanísticos definitivamente aprobados deberán respetarse esto es importante habrá que bajar a ese detalle para terminar cambiando o dibujando el plan si entramos en Murcia la cuestión clara es que no se ha establecido por lo menos no lo conocemos publicado el documento donde se establece el criterio por el cual un suelo se transforma en otro nosotros tenemos que tener la seguridad de que cuando tocamos este suelo sea rural o no sea rural y el ayuntamiento lo haya declarado entonces por ahora nos estamos enterando pues parece ser que todas las zonas las RL los SH la zona todo eso todo es deberíamos de entender un poco ese criterio ponerlo en práctica cambiar los planes generales en ese orden después de dar un periodo transitorio y luego aplicarlo como se debería a partir de ahí es importante como digo que en esa definición de suelo urbanizado habla de alguna de las tres condiciones no de las tres simultáneamente yo creo que se ha interpretado que las tres todas se tienen que cumplir y no es así dice alguna de las de las tres consideraciones por ejemplo lo que decía tener instalados y operativas infraestructuras necesarias o estar ocupados por la edificación hay muchas de las zonas que realmente están muy construidas a pesar de lo que le están diciendo el tema este ya lo hemos visto luego está el tema histórico evidentemente nosotros conocemos el territorio sobre todo la gente vuelvo a ir a Murcia las imágenes históricas pero no parece que haya una correspondencia clara entre lo que era el territorio antes de cómo se ha construido y el propio plan del 2000 del 2001 entonces esa cuestión que es un tema de planeamiento y por lo tanto en la legislación que todos consultamos y sabemos cuando pues si no si tampoco es seguro se convierte en un gran problema pero este tema me acerco a un sitio donde dice donde los edificios estén construidos fijaos cómo está deconstruido aquí este es el mapa donde ya contempla las viviendas respecto a cómo estaba en el año 56 de cuando es esta ortofoto del vuelo a América entonces a partir de ahí tenemos que buscar una solución obviamente habrá que ver el equilibrio entre por supuesto la protección de las personas de los bienes etcétera y la seguridad de los propietarios que ahora mismo como digo no estoy hablando de proyectos que están hechos y que están casi casi de mis compañeros sino también del propio propietario por supuesto que es el mayor afectado obviamente habrá que empezar por el principio y yo creo que es el tema territorial y de planificación municipal hay que empezar por ahí hay que empezar por el edificio y después hablamos de una declaración responsable donde yo asumo que todo y que va a estar construido muy bien y que no va a entrar agua y unas medidas de protección autocrotección y una inscripción en el registro de la propiedad pero yo sé que lo dice la ley de 2016 pero habrá que empezar por aquí por adaptar esos planes y una estrategia un poco territorial de esa cuestión estoy pasando me perdonáis pero bueno la segunda parte es un poco más práctica en primer lugar hablar de de las cuestiones que hablan que yo como lo han comentado ya en la consideración las voy a pasar rápido pero sí que vamos a ver esa declaración responsable que se pide firmar cuando tienes un terreno que está en zona inundable lo que dice porque al final viene a decir que conocemos la situación dice también que no limita las condiciones de posibles indemnizaciones pero al final estamos trasladando al propietario un problema que desde que se aprueba la ley en 2006 se está tardando un problema al último al propietario que llega y dice bueno yo asumo todo y ya veremos esto que recorrido legal tiene yo lo desconozco pero ahora me acompañan seguro que que no lo explican pero es muy importante esa declaración este es el el mapa de Murcia que aún no es ya tiene una habilidad aunque me parece bastante evidente con lo que he oído hoy yo creo que se podría declarar de oficio perfectamente porque ha dicho que si el 30% se cumple es inmediato por lo tanto sí y aquí tenemos un problema y es que los municipios son muy grandes pero si el municipio fuera más pequeño o solo fuera Murcia Centro o la Batalía pues ya estaría claro que no es por lo tanto a lo mejor hasta se puede explorar esa vía porque si no si no entramos aquí en esta tabla que he enseñado antes pues la franja roja de lo que no se puede hacer es todo prácticamente cuando saltamos y pasamos a la zona de suelo organizado que como digo la interpretación debería estar muy clara y por lo menos dibujarse parcela por parcela y modificar los planos del transgeneral y que nos digan y que podamos reclamar o la gente pueda recurrir si considera que su suelo sí es organizado y no se lo considera fundamental si no pasaremos a la segunda parte que es la de alta inundabilidad que sigue siendo igual de flex un poco bastante más flexible pero también tiene una rigidez es importante en zona inundable aparecen algunas asistencias firmamos cosas el tradicional responsable el técnico por supuesto se convierte en un garante de unas cuestiones que ahora voy a analizar y que a veces no se sabe muy bien qué consecuencias tiene y eso tampoco nos tranquiliza a nosotros bien esto ya se ha hablado antes han hablado del anejo justificativo vuelvo al ayuntamiento de Murcia ese anejo me gustaría para terminar desblozarlo un poco porque al final hay que redactarlo y en este caso sí que nos interesa a los arquitectos que intervenimos en este proceso cómo hago este anejo diciendo que cumplo todo sí 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 y aceptar o entonces vamos a intentar analizar en primer lugar habla de una memoria de una situación de unas cuestiones que bueno sinceramente como está todo tan abierto bueno es repetir información después habla una cosa que dice justificar la no representación no representar el aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas los bienes las habilidades tras haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo al que están sometidos ¿qué es esto? dice ¿a quién firma esto? porque estamos hablando de un tema importante yo he creído deducir que aumentar el riesgo es ir de abajo a arriba es decir un aparcamiento si hago un hospital aumenta el riesgo y si cambio el hospital y hago una vivienda tiene que ir el riesgo yo lo he entendido así después de darle muchas vueltas pero claro ¿qué es aumentar el riesgo? la vulnerabilidad parece la guía se desprendería algo así es decir podríamos ahora si no hay nada en un solar y haces algo aumenta el riesgo pues esa pregunta me gustaría hacer bien después la cuestión de justificar que no se incrementa la inundabilidad del entorno bueno yo hago mi cubierta recojo mi agua la echo mi sanamiento y bueno el agua sigue estando ahí ¿no? pero esa cuestión no es tan sencilla y tendremos que verla también que viene buceando y hablando con creo que que habla que sería un poco lo que está por aquí ¿no? que tampoco lo quiero leer pero está en la guía y habla de cuestiones de estudios hidrológicos ese tema es bastante importante a la hora de intentar las partes de zonas inundables o si se declarase la alta inundabilidad justificar todas estas cuestiones que no son sencillas hay muchas guías pero son todas con mucha energía bien después entramos en edificios de nueva planta ¿vale? y aquí se habla de subir la cota a la cota de calado la cota de calado se convierte en una especie de dato objetivo inmutable que a veces son pues yo he hecho un bordillo de 15 centímetros a veces son los dos metros que hemos visto antes ¿no? el ejemplo que acabo de poner en ese punto de la planta circular son dos metros 20 de agua entonces levantar los edificios por supuesto que sabemos hacerlo y hay además grandes ejemplos en la arquitectura se puede perfectamente construir hacer una arquitectura levantarnos dejar pasar todo eso se puede hacer pero sí que es cierto que lo que ha dicho antes cuando hablaba de cómo adaptamos el planamiento para que esto no se convierta como te levantas dos metros 25 debajo ya es una planta entonces estar en planta primera te computo el 50% y al final no puedo o sea eso yo creo que no hace falta cambiar la ley del suelo lo que hace falta es cambiar las normas las normas urbanísticas y hablar de esa interpretación Fernando Herretes cuando dirigía el CAS donde yo trabajo impulsó una modificación que se que se hizo en la normativa del ayuntamiento de Murcia en la que se permitía aumentar la altura de cornisa por la incorporación de la nueva norma como el código técnico que hacía que tuviéramos que dejar más espacio a ir al mar dejar más espacio para los conductos para los suelos etcétera y entonces se modificó ese emprendimiento y siempre por eso se dejaba hasta medio metro por planta siempre y cuando fuera yo creo que se puede trabajar perfectamente en las partes en las que se considere que se puede construir por supuesto que esto no se convierte en un problema en el que al levantarme entonces pierde una planta y al levantarme también pierde un montón de metros porque al final la flexibilidad debería de entenderse un poco aplicada a lo que estamos haciendo a esa zona o a esa parte de crecimiento del entorno bien después puse resiliencia simplemente un poco por llamar la atención a la ponencia pero tendríamos que ver de qué resiliencia estamos hablando porque en la resiliencia los arquitectos lo entendemos como una cuestión estructural y básicamente volver al estado inicial en una cuestión de formación de una estructura no se deforma pero cuando deja de actuar la carga se vuelva el estado inicial la resiliencia en todos los temas de planes etcétera y la parte política habla de ese resistir ese agente perturbador pero nosotros entendemos que habrá que planificarlo no sé si ese tema de resiliencia se debe entender un poco en esa planificación global a nivel territorial pero es fundamental porque esas medidas constructivas que se nos dicen adaptadas para disminuir la vulnerabilidad de la edificación pues tendremos también que llevarlas un poco al territorio de la realidad y ver cuál es el problema real hablábamos esta mañana María José del tema de una estructura en un caso de en un caso de sismo por ejemplo tenemos una situación accidentales que se prevén y se estudian bien a partir de ahí estas guías que se han nombrado que son del año 2019 de ese entorno que publica el ministerio voy a hablar de cuestiones que ahora mismo pues la gente se cuestiona se pregunta qué es el calado etcétera hay muchas cosas que la zona inundable zona de policía todas esas cuestiones evidentemente se van definiendo una estaba muy definida y otra aparece nueva yo creo que en la parte de cómo intentar un poco plantear soluciones al edificio por ejemplo en esas zonas inundables en suelo urbanizado el Patricoba tiene un alejo muy interesante de preguntas y respuestas donde te dice cosas tan evidentes como que si la cota está aquí y te levantas un poco antes de bajar al sótano el agua no entrará es decir son cosas que algunas son tan básicas que no hace falta explicarlas pero sí que es cierto que habla de algunos temas de estanquidad de sótano de protección ¿vale? aquí por ejemplo tenéis alguno y alguno que esté interesado pues de aquí se pueden extraer algunas soluciones eso por ejemplo cuando habla de vallados pues entra también en conflicto con estos vallados de la huerta de Murcia la Junta de Hacendados si antes se podía construir hasta aquí pero después ya no se puede nada para dejar pasar el agua pero como dejas pasar el agua luego te tienes que proteger del agua o sea tendremos que un poco verlo desde todos los puntos de vista para los casos concretos yo no sé si de forma un poco también de broma pero me llamaba el tablacho de alta tecnología el tablacho al final si nos van a si la solución va a ser construir un tablacho digamos súper tecnológico en vez de uno de madera o de piedra pues al final hay soluciones estas cuestiones de colocar esas barreras que se ponen cuando llueve me comentaba un compañero una vez dice bueno yo lo que voy a poner en el informe es que se van a poner el tablero de madera y un saco de yeso y se va a proteger el tablacho de agua mágica bueno esa es la solución si podemos plantearla sin ningún tipo de problema entonces un poco al final pensando en esa persona que está ahí y que bueno que al final va a ser la que si nos equivocamos evidentemente va a sufrir las consecuencias pero si nos equivocamos por exceso de celo podemos provocar también un gran problema en su vida en este caso cuestiones que se van a desarrollar y se pueden desarrollar perfectamente y que se pueden impedir sin que estén plenamente justificadas entonces bueno gracias y perdón por el extendimiento muchas gracias Pedro tiene la palabra Pedro Pando si suponiendo incidencia registrar los suelos inundables buenas tardes no juego en casa en primer lugar pues a la cosa Ramón de Santiago que me hayan sacado del ostracismo de mi oficina en los últimos cinco años estaba apartado de vía pública y me ha hecho mucha ilusión que sea precisamente aquí en Murcia donde he podido ver a grandes amigos como Carlos con el que compartí momentos corporativos muy intensos en Madrid y mi querido José Antonio que la voy a poder dar también que hemos compartido conocimientos porque los registradores pues pensamos en la finca aquí hemos hablado prácticamente del territorio pero nos tenemos que enfrentar a personas que tienen su casa y a registradores que piensan solo en la finca que es objeto de negocio y eso es complicado yo viví momentos muy complicados en la Junta de Madrid con la ley trataba de 2015 teniendo que montar un sistema de información geográfica en muy poco tiempo hablando con los compañeros del catastro con los cuales tuvimos una relación muy intensa y hicimos muy buenas mías porque era un mundo técnico frente al mundo político yo creo que aunque en Europa no explican la distinción de dos instituciones distintas yo creo que es una riqueza del sistema español la especialidad de trabajo y el catastro se dedica a lo físico y nosotros no le dedicamos a lo político ni el catastro puede hacer nuestra función ni el otro no le dedicamos a lo político eso es una cuestión que está ahí y los modelos índidos han venido a demostrar que España va por el camino correcto y eso es una cuestión que nos puede engañar es decir al final comparamos los sistemas y España sigue siendo el mercado inmobiliario más fuerte de Europa y por lo menos de todo el mundo a un sistema a unos costes de transacción para el ciudadano muy muy beneficiosos y eso no lo podemos negar y si somos buenos en algo hay que decirlo y eso es gracias a unas instituciones especializadas en tu trabajo a unos superiores jurídicos que saben lo que tienen que hacer y a unos ciudadanos que hacen caso a lo que le dicen las instituciones y las personas yo después de pasar por ese por ese proceso me llevé una gran sorpresa porque un día viene mi decano y me dice oye Petro ¿qué es esto? era una persona muy exigente y de repente nos atendimos con el artículo 9 y el 14 bis del regamento de la República de la República que no sabíamos nada o sea el ministerio nunca ha pedido un fondo en colegio y se nota porque es una norma muy ambigiosa cierto es pero desde el punto de vista registral es una norma difícil de cuadrar con los principios hipotetarios la robación del registro no puede actuar de oficio y ahí había una discusión que decía que la condición de su orden de la República debería constar en el registro de la República ¿qué armas tiene registradas? tengo que interpretar y sacar tirar de interpretación y coger la normativa voy a ver mi ponente que la tengo para ahí ¿es solo para ahí? sí gracias Paso mi dato de... 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 que lo que hagamos en el futuro se ha de basar en un intercambio de información. Debe haber un equipo decisor, eso está claro, pero debe de tener la información adecuada para tomar las decisiones más ajustadas, para prevenir todos los riesgos, para respetar todos los derechos e intereses en juego, que no solo son públicos, también son privados. El problema no lo tenemos, como ha dicho el compañero Pedro, en lo que está hecho. Y en lo que está hecho, tenemos que ser muy sencillos, muy sencillos. ¿Por qué? Porque cualquier limitación que podamos hacer, puede provocar un drama en personas. Bancos, cuando ven cualquier tipo de riesgo, se van. Porque prestar dinero es un riesgo. Entonces, cuando ven cualquier riesgo, pues, se van. Y en ocasiones, la adaptación a esa prenda en una casa requiere de una actuación constructiva. Elevar, proteger... Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con el comité. Entonces, ¿cómo hacemos constar en el registro de la propiedad el carácter de un suelo comunional? Pues, tenemos que combinar el artículo 9 y el artículo 14.000 del reglamento con la disposición adicional primera de la ley 13-2015 y con el artículo 9 de la misma y, además, también con la disposición adicional 15, que es la que entiende que el registrador puede asociar a la información jurídica, porque el registrador funciona con informaciones jurídicas, no sabe de cartografías, no sabe de suelos inundables, simplemente visualiza y le permite... Ese sistema de información jurídica lo que le permite es determinar si una finca está en un suelo inundable, si una finca está en un suelo urbano, pues está en un suelo rural. Porque son informaciones determinadas o generadas por la Administración Pública de la cual el registrador no es responsable. Uno de los defectos que tuvo la ley 13-2015 es que no sabe diferenciar ese procedimiento tecnológico de la asociación de información con la publicidad racista. ¿Por qué? Porque en el artículo 9 dice que se podrá hacer costar por nota marginal la clasificación urbanística medioambiental, yo creo, o administrativa, y para mí, la declaración de suelo inundable es una clasificación administrativa. Por nota marginal en el registro de la proteína. Y a partir de ahí, podemos incardinar la actuación del registrador. A través de esa nota marginal yo puedo hacer costar esa situación del suelo inundable. En una zona de flujo preferente, o bien en una zona inundable, según los mapas de periodos. Pero no sabemos si esa declaración de suelo inundable se ha comunicado al administrador, si él sabe lo que está, si ha sido consciente de la declaración que ha tenido. Por tanto, es un poco complicado. Trasladando al ámbito urbanístico, la ley del suelo, en su artículo 28, decía que los registradores comunicarán a la administración y al ayuntamiento cuando se declare una obra nueva por antigüedad, por prescripción de la acción administrativa, comunicarán el hecho a la ayuntamiento, para que el ayuntamiento conteste y diga si hay alguna limitación urbanística. Y la delegación que ahora dijo, el hecho de la comunicación no permite que el registrador pueda hacer costar por nota marginal la contestación del ayuntamiento si dice que hay alguna limitación. Si dice que no hay ninguna, mejora la situación de la acción. Pero si dice que no la hay, como no se comunica al administrado, no se puede hacer costar. En un sitio yo, como la declaración de suelo inundable, que es una situación declarativa, porque no implica ninguna privación del derecho, pero eso implica limitaciones, limitaciones en el asistir del derecho a propiedad, hay que estar seguros de que eso ha sido comunicado al administrado. Porque si no, el registrador está un poco perdido ante una posible demanda o posible interposición de demanda de responsabilidad por haber hecho constar una situación que limita el derecho a propiedad de una persona que ya tenía su casa construida. Estamos hablando de cosas que ya se ve. Han hablado mis compañeros de todas las situaciones. Yo ahora no voy a entrar, porque es lo que tiene que hablar en el último lugar. Y me voy a centrar en lo que es... El objetivo final de la ley es la configuración gráfica y eléctrica de un registro de la propiedad que pueda asociar información. Los registradores controlamos todas estas situaciones con GeoBase, que era el programa en que se homologó por parte de un canal de registro, que permite asociar información de las administraciones públicas, de un organístico, de un ambiental, etc. Eso es un pantallazo. ¿Cuáles son las limitaciones? Podríamos hablar también de distinguir entre zona del suelo y zona rural. En la zona de policía de 100 metros, en el cauce lateral, extensible a zonas de flujo preferente, se necesita autorización de uso del organismo de puente. Aquí el registro lo único que hace es una labor preventiva. O sea, comprueba, visualiza, y cuando vea que la finca está dentro de esa área geográfica, pues solicitará, en caso de que se realice una solicitud de un uso sujeto a autorización, solicitará el informe de la organización del banco para responder. Igual es una labor preventiva. No hace nada más. Igual que exige una licencia. En la zona de servidumbre, pues la limitación es excepcional. Y en las zonas de flujo preferente, que son, como ha dicho el compañero Pedro, de intenso desagüe con grave daño para las personas, pues ahí las limitaciones no se permiten, no las nuevas, pero bien, o reformas de las que hay, pero con una serie de limitaciones. Y una de ellas es que ha de constar en el registro de la propiedad de esa condición. Igual que ocurre en la febrinda. El dominio público hidráulico es una clasificación que requiere de deslindio. Sí, fíjense que la diapositiva no está pasando. Venga, vamos a compartir. Sí, sí. Está compartiendo pantalla. Yo creo que a lo mejor puede haber un retraso, porque no tengo nada. Es que, perdón, hay que compartir pantalla desde el escritorio. Y lo ha hecho desde su archivo. Entonces, comparte con nosotros, pero no con lo que es. Ah, no, con la hora sí. No te gusta. Bueno, en la zona de flujo preferente, pues también, como hemos dicho, pues se distingue entre el suelo rural, que requiere autorización de los usos por parte de la lengua de cuenta, el registrador vuelve a realizar una actividad preventiva, asocia a la información, ve que está dentro y dice, oiga, aquí necesito el informe de los lenguas de cuenta. Y, además, se requiere la declaración responsable. En suelo urbanizado se permiten edificaciones con las limitaciones del artículo 9T. Y una de ellas es la constancia del carácter de zona de flujo preferente, aunque también se extiende luego en el 14 bis a las zonas inundables, de la finca más declaración responsable antes del inicio de la asociación. ¿Cuándo se tiene que recortar esa declaración o esa consideración o esa clasificación de zona de un lado? Pues no se dice el reglamento, pero interpretando todos los argumentos de interpretación que le ofrece al aplicador del derecho, pues puede ser, o bien cuando se practica cualquier asiento sobre la finca, dentro del flujo preferente, es decir, se trae la escritura, el registrador comprueba y dice, oiga, esto está aquí. Algo habrá que decir. Porque el hecho de que puedo optar por dos formas. La que para mí es correcta, es asoció la información generada por otra organización al dominio particular de la finca que yo tengo aquí, te digo, oiga, cuídate que aquí está esto. Y usted tiene aquí este artículo, usted tiene que operar esto. Y la que ha utilizado la ley. Es decir, usted hace constar, por la margen, el carácter de zona inundable o de zona de flujo preferente de la finca. El problema, el juez, el juez puede, en el caso de la demanda, puede considerar o puede confundir una publicidad registral con una información asociada. Un fenómeno tecnológico, la asociación de información, basada en la interoperabilidad de la directiva InSpy, o una publicidad registral. Es totalmente distinto, que en principios distintos se juegan de distinta manera. Habrá que explicarlo. Pero es un peligro. Pero sí es cierto que advierte. Y advierte de una forma más efectiva que la mera asociación tecnológica a través de una ortofoto con una georreferenciación y una información asociada sobre un sector del territorio. También puede ser asociado el propietario. El propietario va a pedir licencia de obra sobre ese suelo y entonces, como la ley o el reglamento le obliga a que previamente a la condición de licencia conste ese suelo organizable, puede dirigirse al registro y decir, oiga, mire, señor registro, ¿compruebe usted en su sistema de georreferenciación homologado? Si mi finca está en suelo, ¿no lo veis? Si lo es, me lo hace constar el registro porque el ayuntamiento me lo pide porque usted tiene que expedirme certificación de que eso con usted lo hace. ¿Cómo? Lo puedo hacer constar. Lo puedo hacer constar a través de la nota al margen de la última inscripción, es decir, un asiento literario. Consecuencia de un procedimiento tecnológico de asociación de información. Y voy a hacerlo de nuevo de oficio o bien a solicitud de propietario cuando precisó de oficio. Ese sería el diagrama de la actuación del registrador. En primer lugar, el registrador lo que tiene que hacer es tratar de identificar la finca sobre el territorio. Sobre la base de la geografía catastral, debe identificar la finca en la cartografía catastral, que es la básica para la identificación de finca registrada. Asociar la información derivada del visor de los suelos de las zonas inundables y observar si existe o no solape entre las cartografías. Si hay solape, se genera la actuación registrada. ¿Cómo? Mediante calificación o mediante la asociación de información y nota marginal. Si hay solape y estamos ante una actividad autorizada, generará la suspensión de la adquisición si no se presenta el informe de los dos nuevos de cuenta. Y en el caso de que se haya solicitado la licencia y no conste en el registro el carácter de suelos inundables, pues deberá, a través del dictamen de información asociada que justifica su autorización, practicar la nota marginal que advierte a todo el mundo. Incluso a los terceros. Es decir, esa nota marginal destruye la buena fe. En el caso de que una persona diga que no sabía que su casa estaba sobre suelos inundables. Es decir, esa nota marginal tiene unos efectos trascendentes importantes. Conclusiones. El objetivo del reglamento, lo hable, aunque muy superficial, era coordinar geobases y registro con la cartografía del visor de suelos inundables que ha generado el ministerio. Mejorada la información sobre el inmueble. Porque el registro debe ser un punto de información único relativo a todas las circunstancias que puedan afectar a la seguridad de la inversión inmobiliaria. Es decir, el que compra más en una región como veis alicano en el trabajo de Ocumor Murcia con fuerte presión extranjera, el que compra tiene derecho a saber todo lo que afecta a su pinta. Tanto desde el punto de vista de la titularidad jónica como desde el punto de vista de la delimitación del contenido de derecho que no la hace el registro, hacen las leyes. Y por tanto, debe tener un punto de información único. ¿Por qué? Porque eso elimina asimetrías informativas y elimina costes de transacción. Y eso es muy importante para todos nosotros. Que tenemos una cosa que ellos no quieren, eso es solo. Bueno, últimamente no hubo tanto. ¿Cuáles son las dificultades? La dificultad es la coordinación de la actualización individualizada del registro cinta por cinta con la colectiva de la administración hidráulica que opera por sectores del territorio del territorio, la zona inundada. Otra de las defectos es la confusión de la técnica de la información asociada con la publicidad registral, aunque ayuda a esa nota en la agenda. Y por último, para mí también es la falta de norma que determine la eficacia de la nueva delimitación de los suelos inundables a su constancia en el visor de cartografía de los suelos inundables del ministerio. Es decir, oiga usted, si usted actualiza la cartografía, esta no va a producir efectos hasta que se suba al visor. Estamos dándole al visor el carácter de una especie de BOE de la información gráfica o geográfica generada por el ministerio o por las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque si no, no hay nadie que se responsabilice de esa información. Esa información, si produce, si va a producir limitaciones, debe llevar una firma y debe llevar una norma que diga una vez subida al visor de cartografía tiene plenos efectos públicos. Una de las circunstancias por las cuales no se ha cumplido la inscripción adicional quinta de la ley 3 de abril de 2015 que obliga a todos los ayuntamientos de España a poner a disposición de los registros de la propiedad el planeamiento georeferenciado de los municipios es precisamente éste. No sabemos el grado de digitalización o de georeferenciación de esos planeamientos si se han actualizado las modificaciones si no se han actualizado. Por eso, cuando vamos a los respectivos sistemas de información urbanística de las comunidades autónomas tienes la cantidad que dice no se responsabilice la comunidad autónoma del grado de actualización de la información contenida en este sistema en este visor. Eso es una cuestión que debemos de restringir al máximo. ¿Por qué? Porque la seguridad pública es uno de los principios que mueven al Estado activo 9.3 de la Constitución y eso es una norma que no existe pero que debía existir. ¿Por qué? Porque la seguridad. Es decir, cuando genero una reordenación o una clasificación sobre sectores del territorio debo vincularla a la publicidad de la norma legal desde el punto de vista literario pero también a la publicidad geográfica que me permita comparar lo que dice la norma literaria con lo que dice el territorio. Es decir, del mismo modo que el registro hoy tiene una descripción literaria de la finca y hay una georeflexión que puede ser inscrita o puede estar suspendida porque tiene algún defecto pues lo mismo deberíamos intentar conseguir respecto a las normas que modifican o establecen limitaciones sobre el territorio. Y con esto pues yo he terminado mi intervención porque ya muchas de las cosas que iba a decir ya han dicho mil gracias. Gracias, Pedro. Se ha hecho un poco tarde pero bueno, vamos a hacer un turno de preguntas. José Ramón. Como recano, como asuntivo, quiero agradecer a todos los ponentes en el extraordinario nivel de todas las intervenciones que creo que han puesto de manifiesto un problema importante que tenemos sobre la mesa. Hay muchos puntos de vista, la cartografía está en un visor, a nosotros el visor nos vincula mientras que esté de esa manera, están las licencias, están las actuaciones, pues yo creo que sería un excelente punto de partida intentar trabajar de manera coordinada. Aprovechando que tenemos aquí a la Confederación que realmente es la que está guiando y dirigiendo todas estas actuaciones, pues poder hacer alguna actuación coordinada para, por lo menos, sacar lo que tenemos. Y hay otro tema que no se ha tratado que quizás sea mayoritario en el registro de la propiedad, sobre todo en registros de cuentos, que son las llamadas obras nuevas por antigüedad. Porque claro, el reglamento está hablando de que antes de que comiencen las obras. Nosotros nos encontramos con obras que ya están terminadas y según el artículo 28 del texto que se ha ocurrido a la ley del sur del 2015 y los artículos de 154 del Real Decreto en materia urbanística, no se obligan a comprobar que no hayan transcurrido los plazos de prescripción. Hemos hablado de una serie de edificaciones que pueden estar en zonas de estufo precedente que no se pueden realizar. ¿Eso nos llevaría dentro del 294 de los plazos de prescripción algún régimen especial? Pregunto. Os lo dejo en el aire. Me ha puesto muy difícil, José. No, que se puede porque... Vale. Bueno, el 124 me refiero al plazo de prescripción. Una de las cuestiones que hay que valorarse para poder inscribir una obra nueva por antigüedad sería que hayan transcurrido los plazos de prescripción para el reconocimiento de la opinión de la legalidad urbana. Hay ciertas actuaciones o los verdes espacios especialmente protegidos que son imprescindibles. Esas construcciones en flujo preferente las reconducen en ese régimen. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Es que no te quiero yo de entender? Una obra nueva por antigüedad. Sí. En una zona de flujo preferente. y en existencia de cargas. No, no, no. La declaración de finalización de una obra en zona de flujo preferente. En una zona de flujo preferente no se pueden realizar una serie de edificación. ¿Sí o no? Bien, pero estaríamos hablando de una declaración de obra nueva sin licencia. Claro, claro. De ese que se dirigió hace ocho años. ¿Pero preescribe o no preescribe? O sea, ah, ya, ya. Que si el hecho de que esté aceptado por zona de flujo diferente influye en que no preescribe. ¿En el resto indiferenciabilidad? No. No hay ninguna. Las normas de preescripción ¿Cuál es la legislación urbanística? En cuanto a la preescripción de las inflaciones urbanísticas esta norma es que yo creo que incluso el legislador estatal de reglamento de dominio público hidráulico de la ley de agua no podría entrar en esta cuestión. No sé cuál falta. No, no, con falta de la mente además de hecho no lo quiero que es una medida sancionadora que el restablecimiento de la legalidad urbanística. Que además si tú os hayas planteado ahí la posibilidad de aplicación del plazo de preescripción de 15 años que se le pueda poder decidir con lo cual no tiene una regulación específica. Yo creo que no tiene nada a ver que lógicamente la preescripción tendría que operar para que se pudiera un buen necesario. Tiene una pregunta técnica El problema es que está instalada en toda la de el plazo de preescripción Ahí no lo veo yo nada de claro Porque es que claro Hay una serie de invitaciones en toda la de el plazo de preescripción y ya partimos de que tú le quieres aplicar un plazo de preescripción que realmente te beneficia cuando ha habido una inflación preescripción Y probablemente al haber una inflación previa aunque necesiten una medida de establecimiento de órdenes políticos y prisión nos podemos encontrar con determinadas situaciones incluso que puedan estar en escuadra o reacción Dicho de otra manera ¿Esa situación de tú porque el cliente transformaría el régimen urbanístico que es el suelo? Yo creo que no Yo sigo pensando Yo creo que no porque eso sería aplicarle con carácter retroactivo Pero también estamos hablando de la retroactividad de todas estas medidas El carácter retroactivo también se está Porque Ramón Yo no hay ninguna norma que prescriba expresamente La Comunidad de Hacienda se acaba de publicar el año pasado un enorme el artículo 255 que dice que las inflaciones urbanísticas ya no prescriben en el suelo no urbanizadas sea de uso común o de especial protección Muy bien Pero no lo podemos aplicar una excelente Ahora en Valencia sí hay una norma expresa desde hace muy poco tiempo pero tendremos que aplicarla a partir de la entrada en igualdad no podemos volver atrás pero en este caso ni siquiera tenemos algo que te voy a decir ¿Por qué? Pues porque el legislador medioambiental no lo ha previsto No te iba a decir a dudas Pero sí es decir para que apliquemos si el régimen del suelo no urbanizable en especial protección a las zonas inundables tiene que haber un número que diga mientras no lo diga tendremos siempre es decir es que las obras sin licencia en medicina son 90% no podemos prescribir ni podemos hacer yo sí veo el suelo inundable pero en realidad me limito a informar a día de hoy no se está fixo no se está aplicando pero planteo esa posibilidad Yo quisiera preguntar por qué los mapas de riesgos de inundaciones del visor son vinculantes en la medida en que bueno no se han publicado en ningún diario oficial que yo sepa yo entiendo que las normas las disposiciones de carácter general solo entran en vigor cuando se publican en un diario oficial no entiendo por qué las normas porque esos mapas ahí la cuestión está en la propia naturaleza del mapa y lo que no da la norma es que se publiquen simplemente en la web en estos casos ni siquiera en las redes pero es que tiene indudablemente un contenido normativo y el Supremo con los planes urbanísticos establece la obligatoriedad de publicar los planes de zonificación que tienen carácter normativo no entiendo por qué nos vinculan por la mera publicación en el episodio yo no sé entiendo que se que se vulnera el principio de publicidad de las normas ¿de acuerdo? con el procedimiento legalmente establecido jurídicamente vale llevo unas cuestiones la cuestión que estos planes de gestión del riesgo de inundación como he comentado durante mi diapositiva se basan únicamente digamos para establecer unos criterios generales para establecer medidas de protección también los planes de gestión del riesgo de inundación dicen que en función de esos resultados el tratamiento urbanístico de la ordenación del territorio se debe de adaptar a los riesgos que se establecen en esos planes en cierto modo estos planos que se publican estos mapas de peligrosidad que se publican son los equivalentes a lo que nosotros diríamos en el informe del artículo 25.4 a la afección al régimen de corrientes de toda actuación administrativa ten en cuenta que la obligación y la obligatoriedad de publicarlo es únicamente como he comentado para los tramos ARSIS en toda la cuenta de segura aproximadamente los 570 kilómetros de cauces ¿cuántos kilómetros de cauces tenemos en la cuenta de segura? miles para todos aquellos en los que no hay tramos ARSIS no hay ninguna norma que obliga a la republicidad sin embargo es de aplicación igualmente incluso si no hay ningún tipo de estudio cada vez que un promotor vaya a hacer una estación urbanística y no hay estudio realizado por la Confederación de la Ciudad de Segura ni por Protección Civil ni por el Ayuntamiento respectivo a la hora de realizar el plan general a ese promotor se le solicita que presente un estudio hidrológico e hidráulico para comprobar cuál es la zona de dominio público cuál es la zona de flujo preferente y cuál es la zona indudable y crea exactamente la misma penalidad y los mismos derechos y obligaciones sobre ese usuario que si solamente está en el visor y tampoco ha pasado por ningún origen oficial pero las consecuencias no son las mismas indudablemente si yo tengo mi finca en un ámbito en el que si se ha hecho el trabajo por el organismo de cuenca o por el INTECO la limitación es automática si estoy en otro ámbito que estoy a extensas de un estudio futuro con limitación no inmediata queda supeditada a una situación futura pero no una situación futura una situación existente una situación real o sea una zona inundable no es porque se dibuje no es inundable porque se dibuje un mapa la zona es inundable porque se inunda para un periodo de retorno y con una probabilidad pero lo tendrá que decir un documento con valor normativo con el mapa correspondiente y publicarse de acuerdo con lo dice para toda licencia organística la ley de agua se dice que será el informe no, pero estamos hablando de cosas no, no estoy hablando de planificación futura estoy hablando de una situación de facto en la que ya el mapa de zonas inundables me sitúe en una localización que imita mi derecho de propiedad por peligro de inundaciones yo lo que digo que entiendo que esos mapas tenían que estar publicando diarios oficiales correspondientes lo que está diciendo es que se tiene que haber seguido el procedimiento que para aplicar las limitaciones de la zona de acto preferente el mapa tiene que haber seguido el procedimiento establecido en el artículo 10 del real decreto 900 de 2010 la única zona que no ha pasado el proceso de consulta pública es la zona de flujo preferente las limitaciones establecidas por estar en zona inundable no ha pasado digamos la consulta pública lo cual no quiere decir que nosotros una vez que la hemos estudiado y hemos tenido conocimiento de ella a partir de ese momento en todos nuestros informes lo tenemos que poner de relieve ocultar una información conocida por un organismo oficial y no ponerla de relieve dentro de su informe tendría una palabra muy fea Sebastián perdón ¿y cómo podéis explicar esas diferencias en puntos a medio metro de separación de altura de calado 220 120 yo tengo clientes que la su parcela tiene 220 de altura de calado y la de al lado 080 entonces es como ponerte madriana en la cabeza es una lotería actualmente como están estos mapas que en realidad igual si siguen estudiando y siguen estudiando al año que viene la altura de calado le baja a medio metro pero ya ha tenido que subir una vivienda todo esto me parece como un poco espontáneo todo no no es espontáneo para nada ¿cómo se explicaría entonces esas diferencias de cotas en la plaza circular? a ver en la plaza circular tendría que ver concretamente pero en la plaza circular yo no he visto diferencias de cotas en una zona abierta donde no hay vehículos o los aledaños ¿vale? los aledaños ese ejemplo concreto que ha puesto es un modelo MDT donde ha pasado exactamente digamos el vuelo LIDAR es posible que en su momento hubiera ido un vehículo cuando había no lo sé tendría que ver exactamente qué es lo que ha sucedido ¿vale? pero ojo los vehículos existen cuando viene la lluvia si en la parcela de mi clienta hay un vehículo si en la parcela de mi clienta ¿ahoy haría de cuando se ha quedado un vehículo? claro por eso por eso lo que digo es que normalmente las parcelas ¿vale? tienen una zona una calle por la cual se accede la cuota de referencia siempre es la cuota de la calle porque es una cuota estable y en la parcela pues hay muchas parcelas que tienen porque están pendientes de construir que tienen acumulaciones de tierra escombros bombonadas y puede haber una diferencia de un metro y medio perfectamente dentro de una parcela puede haber una diferencia de un metro y medio pero tienes justo en la parte de adelante una cuota estable que es la cuota de la calle que tampoco sabemos si será resistible esa cuota de calado de la calle a la hora de edificar todavía todo eso no está claro esperamos o sea yo mi pregunta no, no, no perdona los mapas de calado los mapas de peligrosidad han salido ya dos veces a información pública 2013 2013 y 2019 las cotas han salido dos veces en información pública 2013 y 2019 eso yo no lo he puesto en duda nadie lo está poniendo en duda y ojalá no nos llegue en lo que estamos viviendo nosotros una lluvia y una venida del periodo de retorno de 500 años ojalá no nos quede si no es la lista cuestionando eso no es la pregunta ¿no? perdón bueno yo quería añadir a lo que ha dicho Sebastián que bueno en este caso son estudios de los que la confederación son los datos que la confederación maneja y los estudios pues se pueden desvirtuar mediante los estudios háganse esos estudios preséntense y seguro que los técnicos de la confederación están dispuestos a estudiarlo no, sí lo que pasa es que los estudios de la confederación nos limitan el trabajo de otras personas entonces claro la pregunta en realidad mía es una pregunta que me han enviado todos mis clientes bueno varios clientes que es ¿cuándo? ellos solamente querían que yo viniera con una pregunta ¿cuándo? ¿cuándo voy a yo me compré una casa hace un año que el plan general me permitía edificar y hoy no ¿cuándo me dejarán edificar? solo lanzo esa pregunta solo por especial o rural es todo RL pero como yo muchísima gente ¿cuándo? esta excepcionalidad se hará tendrá lugar cuando tengamos la declaración de inundabilidad vamos ¿cuándo se produce eso? no sé ¿quién lo sabe? ¿quién tiene que...? los planos están desde el año 17-18 son asimilables desde el 14 de los dos la primera vez que se abrieron porque la información pública fue en el 13 pasó el Comité de Autoridad de Competentes a finales del 13 en el visor están desde el principio de 2014 yo quería preguntarle a Pedro si tiene más o menos su valor el costo el incremento de costo que está suponiendo para la gente para la gente que tiene que trabajar para vosotros como el hecho de estar de haber entrado en vigor efectivamente porque como también están explicando realmente esto ha sido una cuestión de meses ahora mismo aunque estuviera previsto que se iba a hacer pero hasta hace cuatro días por así decirlo no se ha empezado en general bueno ahora mismo está claro que hay una asociación en el centro en la sociedad muy cierta solo que todo el mundo entonces la cuestión yo lo que me pregunto es si queréis hacer alguna colaboración o aspectos respecto de cuánto va a costar adaptar digamos adaptarse a los requerimientos que llevan consigo estas nuevas digamos exigencias de punto de vista de las zonas generales y demás si hay más o menos un presupuesto pues tenéis que hablar con el cliente y decirle oye pues esto puede suponer tanta digamos que si quieres que te calcule una viga me dices la cargada que va a estar sometida la que oscuro el problema es que no tenemos tampoco claro el punto de partida entonces no sabemos esos datos ante a dónde van qué altura qué zonas son de hecho se nos anuncia que la semana que viene va a haber zonas de flujo preferente nuevas y zonas que van a desaparecer o sea se van a modificar esos límites eso va a estar en audiencia pública y se va a poder alegar pero evidentemente el problema no es tanto de solución a un problema que todos entendemos que evidentemente habrá zonas en las que no se vea de construir nunca y otras en las que no hubo ningún problema en construir y eso no va a depender de un mapa va a depender de que el mapa tenga relación con la realidad entonces el problema que tenemos claro y evidente es esa inseguridad que afecta todas las partes desde la cota que decía Laura cuando decía qué cota tomo es que ese tema por ejemplo podría el ayuntamiento perfectamente analizar sus calles sus zonas y establecer pues eso cómo se mire esto pero sí que es verdad que hay una diferencia muy importante tampoco son de ingenieros hidráulicos yo lo entiendo así también las competencias que nos están exigiendo ahora mismo yo me veo antes en una tesitura es decir es que ahora mismo tengo que hacer yo ingeniería hidráulica o geología según el tipo de terreno lo que absorbe el terreno o los cambios de niveles tenemos que asumir de verdad realmente esa diferencia de cuota yo sí sé poner un tablacho pero yo no sé realmente el índice de inundabilidad y la pregresividad en los contornos es imposible en mis competencias que hay muchas cosas que yo simplemente he puesto encima de la mesa y que hay que resolver hay que dar soluciones yo el problema de esta tarde es que me voy con más preguntas que respuestas y yo lanzo más cuentas entonces el problema aquí yo creo que tiene que ver con eso porque cuando lees la ley claro evidentemente siempre habla de la protección a las personas quién se va a poner de eso pero después cuando entras en detalle te dice por ejemplo que la institución debe estar preparado con una rastre que si te vienen los troncos del vecino que tiene aguas arriba o te vienen cinco coches y golpean contra tu pilar es decir situaciones que más se parecen a un atentado que evidentemente a una situación entonces todos esos datos habrá que analizarlos y estudiarlos bien pero evidentemente aplicarlos cuando los tengamos claros porque todo esto al final se está aplicando primero y después se está buscando una solución esa forma actual hace que muchas personas estén pendientes del teléfono de Laura que si hoy les da alguna respuesta o muchos arquitectos que tienen muchos proyectos que han trabajado durante mucho tiempo y que ahora no se saben muy bien o muchos registradores que a lo mejor no pueden inscribir el problema es que esos datos de partida de un trabajo que es realmente espectacular porque todos los mapas de riesgo que conozco los de ruido de riesgo químico de vulnerabilidad sísmica de ¿cómo? lo que estaba perdonado todos esos mapas son un trabajo muy importante y muy bueno pero es que estamos confiando excesivamente en el algoritmo yo creo que tenemos también que analizar llevarlo a nuestro terreno y que cada municipio cada ayuntamiento analice su realidad en base a esa información que es padriosísima nadie lo duda pero no tenemos muy claro si en una calle o en un sitio la vamos a pasar a dos metros en la parcela y aquí a 40 centímetros incluso de un píxel a otro hay diferentes muy importantes que pueden ser un coche o pueden ser otra cosa pero tendremos que llegar a algún tipo de de estándar para saber pues eso qué zonas un poco tienen un riesgo y cómo se tienen que hablar yo al menos de comentarios de ese señor y de Pedro hago esta reflexión o sea yo creo que todos los presentes aquí tenemos clarísimo que trabajamos para garantizar la seguridad de las personas y mejorar o ser más eficientes económicamente en relación a los datos que ha comentado Juan la fuente muy interesante de cuántas licencias están ahora mismo paralizadas o bloqueadas esos números son los que tendrían que dar o dar el resultado de la pregunta que ha hecho y sería muchísimo yo he hablado de 200 expedientes de licencias más esperamiento esos 200 esos 200 expedientes de licencias para que nos damos una idea afectaban a mil viviendas de las cuales 859 si no recuerdo mal estaban en un solo urbanizado en situación de solo urbanizado tanto en zona de tipo preferente como en zona de un grave a la semana siguiente de que llegará el informe general de la confederación dirigimos todos los requerimientos a los promotores de esa licencia para que presentaran la anexo técnico de justificación y medidas pero a lo que voy a poner es a lo siguiente la matización que se está haciendo la interpretación de solo urbanizado y solo rural ¿por qué? yo creo que la coordinación de esta administración es fundamental porque los platos que se manejan son mundos paralelos o sea un instrumento de planeamiento en Murcia tarda una media de 8 a 15 años si es más fácil modificar una ley es más claro todo se soluciona modificando leyes pero claro vamos a ver un instrumento de planeamiento que se inicia hace 10 años el promotor intino que es una inversión bastante importante ha encargado a unos técnicos de esa ordenación se estará haciendo la gestión con suerte al cabo de 10 o 12 años y de repente le comunican en el ayuntamiento o se entera de que su terreno que no están todavía urbanizados no porque no quieras sino porque los plazos entre que pides informes sectoriales que pasan 5 años medio natural carreteras del estado aviación conferencia hidrográfica etcétera etcétera pues pasan 5 años que tienen informes sectoriales cuando vas a ejecutar ese planeamiento te dicen que no puedes que hacemos con esa o sea la única solución es responsabilidad patrimonial es mi pregunta porque no sé que no sé que se puede hacer si estamos hablando solo del planeamiento lo que es difícil el planeamiento no concede derechos por eso no se ha participado aún en un proceso de distribución de cargas y beneficios no se han hecho sesiones no se han contribuido a los pactos de urbanización difícil hablar de responsabilidad patrimonial y más difícil si se han incumplido los programas de actuación ojo yo lo que sí creo que sería imprescindible es una modificación que se contemple un régimen transitorio para estos casos la legislación nacional el suelo también podría también podría digamos flexibilizar esta cuestión que yo creo que tiene competencia para hacerlo es decir cada municipio hay los 26 municipios de la región de Lucia cada municipio va a adaptar sus criterios para qué está la comunidad autónoma para qué están los instrumentos de ordenación territorial entonces claro que es más fácil modificar una ley que tramitar un plan un instrumento de planamiento que se ha convertido ya ya no es un instrumento de ordenación urbanística por futuro es un instrumento en el que se controla ese verificar cumplimiento de un sistema de disposiciones sectoriales es una locura es una locura entonces hay armas pero vamos a trabajar coordinadamente un consenso y que nos protejen nosotros a ver hay que apuntar lo que hicimos con Juana obviamente lo que tampoco podemos ampararnos es en esa dificultad adaptación de la ordenación para dejarla sin el día pero que es cierto que yo lo he apuntado que en algunos casos comparto que también que lo he dicho anteriormente que la solución puede venir tanto por modificación de la ley pues hay aspectos que claramente deberían introducirse como yo también pero es que hay comunidades que han hecho esta laboración en muchos años y el 12 y digo el instrumento de ordenación porque incluso a través de esa ordenación de que no creo cómo se haga porque no olvidemos que la ordenación territorial se puede hacer de manera más o menos detallada e incluir determinaciones que podrían ir en un blanco de acción con lo cual facilitaría incluso medidas para agilizar la tramita o sea del tratamiento y en relación por ejemplo a la determinada seria esa posibilidad existe incluso una posibilidad de modificación normativa de establecimiento de un periodo transitorio de adaptación pero la medida que el instrumento de ordenación territorial tuviera una ordenación más que pormenorizada incluso en relación a estos extremos que podría hacerlo porque es conveniente pues también se recordemos a la coordinación entre administraciones porque eso nos pone en nuestra mano o sea es lo que siempre pedimos mayor coordinación es un problema de gobernanza que realmente al final quien lo paga es el ciudadano y por eso he dicho que el escenario es lo que no favorece para nada la seguridad jurídica que es la primera regla que nos tiene este principio básico y fundamental que nos tiene que preocupar la situación que está precisamente la seguridad tremenda pero también es cierto que por eso he dicho he puesto un poco entre las distintas las responsabilidades que se pueden dar por un lado y por otro y al final por parte de las administraciones basada en esa necesidad de coordinación para que todo esto hiciera y obviamente resultaría patrimonial bueno tenemos una legislación regional del suelo que te dice literalmente que el suelo urbanizado es el suelo urbano consolidado y que el suelo urbano no consolidado está sujeto a instrumentos de transformación urbanística y de proyectos de urbanización y que el suelo urbano de núcleo rural suelo urbano especial pues también puede estar sujeto a instrumentos de transformación urbanística es que tenemos lo que tenemos entonces por eso yo insisto en que por una modificación legislativa es que la propuesta en materia de la clasificación del suelo siempre hemos dicho que la propuesta de planeamiento es amplia de la clasificación pero en el caso de lo que es la clasificación del suelo sobre todo si el concurro en determinados elementos tenemos normativa de aplicación básica es que tiene carácter arreglado o sea es que no hay posibilidad de maniobra es que lo que hicimos la revisión del plan general exactamente el plan de gestión de riego de dilación previo mapas de peligros y de griego entonces tenemos más remedio que clasificar como suelo no urbanizable muchos de estos pueblos es que el problema de la legislación es total básica y luego no digamos de la jurisprudencia que ahí atiende tremendamente la situación para atribuir que a este regalo de la potestad tanto de la zona urbana como de la zona urbana como al no urbanizable sobre todo si concurren de los naturales bien dos preguntas más y terminamos José Ramón y Carlos buenas tardes nosotros desde promotores hemos hablado de nosotros muchas veces nos preocupa mucho esta situación nos preocupa mucho estamos en primera línea pero afecta a toda la población de Murcia puesto que toda Murcia es inundable los mapas que están marchando los resultados que roja de estos mapas lo hemos comentado muchas veces en los países que no los entendemos que por mucho que ya han actuado gente de no entendemos las premisas que en un lugar a que aparezca el mapa donde cruzan dos metros y medio parte de la ciudad con el riesgo que nos supondría si es cierto con lo cual entendemos que si es cierto deberían estar las mismas horas para proteger a la ciudadanía de Murcia los 450 mil habitantes del programa que tenemos no creemos que con solucionar con poner restricciones de la venta lo nuevo que se va a hacer solo estemos solucionando un problema tan grave si es real que esos mapas van a o sea eso lo hemos comentado en alguna ocasión pero nos preocupa también el proceso de aprobación de esos mapas según nuestros servicios jurídicos no han sido incorporados a los planes de gestión de riesgo que no sabemos si sin haber sido incorporados a los planes de gestión de riesgo tienen validez como norma o todavía no y eso es una de las preguntas que queríamos hacer además cuando estamos hablando de entrenamiento estamos hablando de experimentos en distintos municipios nos encontramos con que evidentemente se ha ido tramitando con informes de confederación y con informes de confederación muchos de ellos que son posteriores a la entrada en vigor del Real del Club por lo cual algo tendrían que haber dicho si no lo han dicho si no entendemos por qué se vuelve atrás y volvemos a con un procedimiento complejo que tenemos en la aprobación de los distintos planes estamos sujetos a informes de dos tipos de numerosas informaciones públicas vuelta a informar ahora llegamos a un momento en el que realmente unos estudios caen encima de la legislación urbanística y les validan por completo no sabemos si eso es así o deberían estar incorporados debidamente a los trajes de gestión eso es una de las preguntas que nos estamos y por otro lado ya estaba hablando de la guía del ministerio y yo también en la guía leemos en algunos de los puntos que cabe recordar que los informes realizados por los organismos de comunicación a los distintos planes o actos previos a la modificación de la red son vigentes y no necesitan ser revisados ni actualizados puesto que fueron dictados por la normativa vigente de su momento y esto no sé si se le da validez o no porque muchos de los planeamientos de los que estamos hablando son anteriores y aquí la guía no se está diciendo esto no sé si esto se aplica o no se aplica y esto era un poco la pregunta bueno y la segunda pregunta que ya he hecho referencia a mi cohencia a la intervención a esta cuestión es decir planeamiento aprobado con informes de la confederación según la normativa aplicada en ese momento y informes posteriores al 30 de diciembre del 2016 en los que no se hablaba de la zona total preferente sino zona inundable y la guía dice esto es informado quedas identificado quedas muy bien y eso que significa que tú tienes un planamiento que se queda santificado aplicamos o no aplicamos a la hora de conceder licencia el artículo 9 si lo supo está santificado y ese planamiento está santificado ahora por el atrás pero no cumple la condición urbanizado a fecha 30 de diciembre del 2016 lo que dice el plan de gestión de la inundación es que se considerarán los mapas de peligro sin riesgo para establecer todas aquellas medidas y son principalmente medidas de gestión y de planificación para evitar el riesgo de inundación y disminución pero los mapas de inundación y riesgo llevan su tramitación independiente o sea la tramitación independiente lo que le dice el reglamento de los mapas de inundación o sea de peligros y riesgo es elaboración consulta pública de tres meses informe del comité de autoridades competentes y remisión al ministerio para su publicación y la remisión al sistema cartográfico nacional para que tengan la consideración de mapas oficiales pero a partir de ahí tienen validad normativa es lo que preguntan los referidos políticos dicen que no entonces un poco por saber si es así o no pues yo la validad jurídica normativa no entra dentro de mi ámbito yo tengo que informar de lo que hay yo como informo de lo que hay con los mejores estudios disponibles si hay algo que se informó en 2018 no se dijo nada de la zona de fútbol referente porque en ese momento no estaba estudiada o no se consideró para mí informado queda ahora si me vuelven a preguntar respecto a eso yo tengo que poner de relieve lo que hay ya jurídicamente la entidad que tiene que dar la autorización o la licencia de obra en este caso tendrá que tomar la decisión al respecto en cada momento y en cada informe digo lo que en ese momento tengo de los estudios más recientes realizados terminamos con Carlos ya lo he dicho anteriormente que no se ha trabajado originalmente sobre esa naturaleza jurídica del mapa de legislación y ya lo he dicho pues hay disquietancia que es que es que es cuestión de ver de legislación o sea nos podemos con que se está aplicando inmediatamente si no recuerdo mal no recuerdo mal lo que estábamos haciendo no hace falta que se va en esos supuestos que informe que evitan ningún informe de parte de la consideración que la norma se limita fíjense por ejemplo es que la norma es compleja sin caso incluso aún en estos supuestos podría pedirse que si me quedan cinco los supuestos que lo han hecho en aquel caso hubieran cambiado de manera sustancial cuando hay una modificación sustancial o incluso la administración competente lo considera que es necesario se supone que van a aclarar su plan que es el logaritmo de cuentas quien tiene que resolver los problemas técnicos que se puedan plantear en estos propios si la cuestión no es nada fácil si ya le digo que aquí bueno dependiendo el uso de las actuales las posibilidades de utilizar las vías de recursos u otras son tan distintas yo más que una pregunta voy a insistir un poco en el guante que lanzó en el buitano al principio porque como ya ha dicho Eduardo creo que estamos ante un problema que ha generado muchísimos problemas sociales pongo el ejemplo nosotros en nuestro caso como garantes de la seguridad pública inmobiliaria y mercantil en su caso cuando se suscitan dudas interpretativas importantes por no más disposición legal que pueden menoscabar la seguridad pública del ciudadano nos ponemos en contacto con los operadores públicos que están también encargados de aplicarla y tratamos de consensuar criterios uniformes de interpretación creo que escucharos a todos aparte de enormemente didácticos creo que nos ha servido a todos para hacer un diagnóstico yo creo que aquí hay una clara confusión procedimental hay confusión contextual hay confusión competencial y probablemente sea el momento ya que están todos los actores aquí de que nosotros como garantes de la seguridad jurídica inmobiliaria los arquitectos como ejecutores de la obra nueva la administración local como ordenadora desde el punto de vista administrativo de la propiedad y recalar además reclamar la colaboración de la confederación hidrográfica y de la comunidad autónoma y hacer como un manual de buenas prácticas uniformar interés de interpretación porque eso va a ser lo único que va a trasladar seguridad jurídica al ciudadano ante un problema que genera una enorme alarma social y además va a ser lo único que nos va a permitir a posteriori auspiciar las reformas legales necesarias para poner el control y eso además de generar la seguridad jurídica esa sería la única manera de hacer aplicaciones a los distintos ayuntamientos para aplicar criterios a las mujeres es que lo demás es divagar ante un problema social importante pero es importante que hemos hablado de muchas cosas que se pueden hacer pero al final la impresión que estamos diciendo solo se puede cambiar la ley además la ley estatal ¿no? porque se puede unificar la interpretación de la ley y a partir de ahí más difícil eso probablemente la semana que viene porque si tenemos que cambiar la ley estatal del suelo tenemos que adaptar los planes generales tenemos que conseguir que el lado se permita la interpretación más flexible de la normativa del planeamiento de la ley de Murcia donde se miden las cosas por javar el sótano quiero decir por bajar un poco a los terrenales el sótano se puede hacer hasta cierta altura porque tanto pero tienes que hacer la que arriba pero hay que cumplir normativas de accesibilidad porque hay que entrar a nivel sin embargo nos tenemos que levantar porque viene el agua etcétera quiero decir todas esas cuestiones al final si se aplican cuando cada uno se va dando cuenta esa inseguridad jurídica me ha parecido entender que estaba recogida en la constitución no sé si al final va a ser esto algo inconstitucional pero 9-3 he oído bien si estamos hablando que la seguridad jurídica empieza por saber las reglas del juego no las sabemos y confusión me parece un resumen muy interesante de lo que tenemos encima de la mesa y trasladado a la gente que está viendo si va a hacer algo al promotor que ha invertido todo su dinero en un plan parcial que le faltan las aceras construir las aceras porque eso nos faltan las aceras y eso es solo rural todo eso no puede ser así entonces yo creo que hay que ser valiente desde la administración y si el riesgo es que considerar una decisión de interpretación de qué es rural qué no es rural por dónde pasar la línea del grupo preferente conlleva a lo mejor responsabilidades no sé incluso al propio funcionario pues que lo ponga encima de la mesa y tendrá que ser o no sé el máximo responsable el alcalde quien sea pero esta cuestión se tiene que abordar y se tiene que abordar ya porque si no realmente probablemente moriremos de éxito todas las inversiones se irán fuera de esta zona y veremos que hay muchos municipios muchísimos no sé cuántos ayuntamientos hay que nacieron en torno a un río sin embargo da la impresión que aquí en Murcia donde se ha creado el gran problema sin embargo no sé no me voy a ir a Roma porque no está en España pero todas las ciudades que nacieron en torno a un río nacieron por eso entonces habrá que pensar en esa infraestructura de contención en pensar a lo grande a nivel territorial y proteger a las personas de esa forma no intentar que ya no se puedan hacer casitas entre un solar que está aquí aquí está hecha aquí no tú no lo puedes hacer y aquí sí que está hecha hay que tener un poco más de altura en vida porque es un problema que no se puede allá ¿Puedo pedir una licencia? vamos a ver como sé que no lo va a hacer quiero felicitarlo como organizador porque realmente creo que ha sido una cierta cuando hablamos del tema que creo que además habría que retenir habría que existir en algún punto si yo les he sacado alguna pregunta que me voy a dar mano por ahí le voy a contestar a alguien que decía ¿cuál era la naturaleza jurídica de los mapas? pues mire la naturaleza jurídica yo diría que es geológica es geológica porque los algoritmos son los nuevos conviviosos por lo tanto tenemos que confiar en eso ahora les voy a decir una cosa he vivido más de 70 años a la plaza circular y no jamás antes de la fuente faltan otros 500 años para eso y una cosa ya fuera de Europa efectivamente la gente que está en la distancia digamos en un estadio jurídico no conceden derechos todo eso pero también es cierto que hay mucha gente con muchísimos intereses que se acoge a lo que hay a lo que puede llegar en su información acerca de de la probabilidad humanística de de una emoción etcétera todo eso merece un cierto respeto merece un cierto respeto que estamos jugando con yo a veces yo más que digo que hay que mirar al norte de de San Pedro de la provincia de Aligente por ejemplo de la provincia de Aligente y eso me muy bien pues a partir de de ahí está todo bastante en la crisis yo en Campo Amor miraba hacia el norte y veía 40 grúas miraba hacia el sur y no hay ni uno ni uno por algo se vive y que pasa que hay más inundaciones en Aligente pero son las mismas bueno al margen el segundo gran problema es que aquí nadie responde nadie responde de nada nadie responde de nada no está a buscar su parcela su despacho pero nadie quiere saber nada nadie quiere saber nada y los tribunales ahí están pero sí sí quiere saber seguramente quizás de estas cuestiones para que no quieran saber entonces que sí hay que ser valiente hay que embarcarse a ver ahora me lo interrumpí bueno muchas gracias a todos no está no está no está no está Gracias.